Wey, unas morras, y trajeron un desmadre, te apelaron en el carro, y ya me he dado cuenta yo, pero, neta, le decía así, no, pues te apelaron en el carro, y si es cierto, pues te quebraron el vino, wey, eran unas morras, pero todo bien, wey, lo que hicieron de padre, pero guasha bajo la escalera, wey, yo salí, me asomé, y la morra estaba, sin que echaba, cagando, y me dejó un cagabón, así de cuenta, y me fui, me asomé, una cagada de vaca, así, a la verga, a la verga, pues mi trato, entonces ya, bien chivo, y la verga, ya, cruda moral del vidrio roto, ya me bajaron feria, al fin ya llegué a mi casa, listo, para poder pister a gusto, dejé mi teléfono en la patrulla, wey, le tuve que decir, creo que a ti, que me llamara, y la verga, y me conteste el chota, no, pues vamos a vernos en el super del norte, y ahí te lo doy, venga a seguir en todo, y voy en caliente, la verde, wey, y ya me da mi teléfono, y la verde, y llego a mi casa, wey, no hay nadie más que este vato dormido, wey. ¿El marido? Sí, wey. ¿De los casernadores? No, 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 oigan, Vicente, ¿qué onda? ¿Vas para afuera? Dije, ¿y? ¿Vas a salir? ¿Sí o no, wey? Ya ser fiel. Ahí los guayos, yo ahorita voy a ir para ustedes, vas para arriba a declarar a la verga, me dije, Riffel, cuando me llegaron amarrado al C4 acá, y dije, ya salí, wey, aquellos vatos los dejaron ahí, se van a salir a la verga, pura verga, me van a declarar, wey. Y fue cuando llegó el vato, y me dijo, cabrón, tú chingada madre, me quebraste el vidrio, pendejo, y me decía el vato, pero estaba amarrado acá, y decía la madre, el marido, no le grite, pobrecito. No, no, así no bajamos, de verdad dijo el cine, wey, la neta, la semana pasada, algo así, vine, un pendejo hizo eso, y de verdad llegaron los hospitales, salvo fue un camarada. Y en eso, nos llevamos a la verga, nos fuimos todos al ranflón, y en eso llegan como 10 patrullas, pero. La rama italiana. Pero íbamos, ando pues acá, y las patrullitas subieron en Epi. Y luego nos tocamos de frente todavía. ¿Qué huele mi apá? Dice, con un tarro en la mano, el terrorista. Y de ahí nos fuimos, nos fuimos al Ox. Mira, wey, en cuanto pusimos las cosas. En cuanto pusimos las cosas. Pásala. Órale, wey, por sacar la cartera, dijeron. Amarrados como puercos a la verga, wey. ¿Pero qué? ¿Por qué? Nomás por eso, wey, o sea, ni siquiera. No andaban tapeos. No, no te estaba contando la, se puso pendejo mi compa. No, 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 por mí es un peatín. Había un cafetito que te daba, si no me acuerdo. Sí, o si me acuerdo, te estoy diciendo. Ey, compa, soy... No, me traigo un tarjetón de Kelvaldo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos, plebes, a un episodio más de la Isla de Chivos. Ahora tenemos como invitados a unos grandes amigos. Parte de la Isla de Chivos de toda la vida. El buen Pepi y el buen Marino. ¡Ánimo! Ya volvió suspendido, ¿no? Aquí por si ya lo notaron. Aquí está, nos invitan. Que no se note. Tenemos la ausencia del compa Sina. Sí, pobrecito. Ánimo, compa Sina, ahí estamos con usted, ya se la sabe. Saludos, ánimo. ¿Cuántos motores bajó el Sino? ¿Por qué no está aquí? No, esa es la razón para decir el verbo de mi compa aquí. El de los motores es el Beto. ¿Qué pedo, plebes? ¿Cómo andan? ¿Qué dices? Todo bien, todo bien aquí. ¿Qué chingón andar con los chivatones? No, no, no trajiste ni un dobo con lechuga, nada. La neta, es pura lechuga, carnal. ¡Ah! ¡Ah, por favor! Sácame de una duda, Marino. Y doble Winnie también. ¡Ay, no! Oye, vi que inventaron otra mamada, güey. ¿Un dobo con oro o qué? Un dobo, no, no. ¡Ay! Un dobo... Ya lo inventaron. Un dobo de bolsas, ya lo miremos. Un dobo empanizado, mamón. ¿Algo bien, padre? No, es un dobo, güey. Es un sushi. Lo enrollan en tocino, lo empanizan, va para el aceite, lo abren. Le echan lechuga. Le echan tomate, lechuga, todo lo del dobo de Hermosillo. Y esa madre se cuenta que es como un rollo de sushi, así, con verduras, güey, arriba acá, tomate y lechuga. ¿Y cómo se llama? Es para la verga. Ya sé cómo se llama yo. ¿Cómo se llama? Sushi Dogo. Sushi Dogo. ¡Órale! No, pues a lo mejor se... Pero trae arroz, verga. Pero pues, al rato, no lo dudes con los de Hermosillo al rato. ¿Quieres por son de arroz o no? Ahí lo van a tener a un lado, ¿verdad? Y sí, ya la ves. No lo dudes. Gracias, Marino. ¿Para qué está agüita? No, güey. ¿Para qué está agüita? No, no, no soy tan doquero, güey. De hecho, me iba a rezo. Mira, tengo un camarada aquí que se iba a rezo en su someta también con los doqueros de Hermosillo. ¿Qué es el centro? Quémalo, quémalo, ¿quién? No te voy a decir quién es, pero... Levanta motor. Levanta motor, ya. Se está tomando un trago. No, te digo, no son muy dogueros, güey, la neta. O sea, no sé ni qué tranza, pero sí se pasan de verga de repente. Dogitos de colores, dogitos con láminas de oro. Chapulines y la verga. El dogo de cabeza, ese sí. Ah, güey. El dogo de cabeza, güey. Que me hago chupas y dejas gruesas. Ah, no, no. Güey, güey. Pero, ¿cuál otro? Y... ¿No te antojó, la neta? No, la neta, el de Alacrán también era de ahí, güey. Sí, es de ahí, güey. Es de ahí. Sí, es de Durango, güey. Es de Durango, güey. Es que era un caballero, güey. De niño de Dios, ¿de dónde? El caballero, güey. El caballero. El nombre de Dios. El nombre de Dios, el nombre de Dios. No, güey, pero es que es lo que te digo. O sea, inventa en casa, mamá, que yo digo que... O sea, es nomás como para... Para que veas que... Como para así, o sea, nomás para hacer... Para hacer la burla, güey. O sea, como para llamar la atención, pues. Sí, porque... ¿Quién, güey? El dogo, güey. No, digo, no falta el pirata, no, la verga. Pero, ¿quién, güey, güey? Dame un dogo con Alacrán, a la verga, un paro. Y con cabeza, a la verga. ¿Qué pasó? Mamá, güey. No, no, pues se fueron... La neta, mi respeto es para los pecherones de Hermosillo. Eso sí, algo bien, la neta. Eso es algo bien. Si sacan un pecherón empanizado, le vas a entrar. No, tampoco. Te pasé. Es lo que te digo, pues. O sea, que se mantengan las cosas como son. Que no inventen pendejadas, pues. Pero yo qué, verga, pues ya te... Ya te he enojado con lo de... Oye, el... Como que le traía ganas, ¿no? Sí, del caliente. Hermosillo. A ver qué traza Marino con los... Acércate más. De colores. Acércate más, por favor. Arriso, arriso. Es que, volviendo a la historia, pa, fuimos a Hermosillo una vez cuando me fui a escribir al Unison allá y el Marino me llevó a los hot dogs de 10 pesos o de 15, ¿cuántos del día, güey? 10 pesos, mi papá, doble Winnie, ¿no te acuerdas ahora? Doble Winnie y dijo el vato, ¿ya pagaron? Dice que sí, Marino. Y el Marino, no, no, y... No, no, la ventamos. ¿Qué pasó, pa, me la venté o no me la venté? No, neta que no me acuerdo. No me acuerdo. No, es que el Marino dice que sí me la venté, pero yo no me acuerdo. Acá lo aflote, pa' que el vato les cobre los 15 y 10 bolas a la verga. Dice que me la venté con 4 dogos a la verga, yo no me acuerdo. A ver, Fabián Vicente, Salazar Gastelum, vive en el Nuevo, que hay en Portugal. Esos valían 10 pesos cada dogo, ¿no? Y de todas maneras, me la venté, ¿qué tan pirata? A mí a Marino nos tocó el de 2 por 10 pesos en el Walmart. En el Walmart. Enfrente del Nogales Mall. Ah, ese sí, todo el cierro se ve de eso. Unos chichuines que llevan a tirar. Dije, vamos a hacer... Ándale. Sí, Mor, ándale. 2 por 10, pero adentro del Walmart, ¿no? Yo también. Hacía más cola pa' pagar lo que comía, pero... No, no, ibas y compras una soda y vengan a hacer una promo y la... De dogo, no, venga, se lo pagaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 2 por 10 pesos, esos sí los provee, pa' así rosetan. No, seguro, pero están buenos, mané. Como los dogos de aquí, ¿no, güey? Los de lo que estaban enfrente del rincón, ¿ahí están todavía? Ahí están todavía, güey. Los de 15 euros, ya valen 20. Ya valen... Ya valen... No, valen bien buenos a la mañana. Los del rincón. Danito es que varias veces llegué ahogado ahí a bajar a... Yo creo que eso soy... ¿Hombies amare o qué es? Sí, 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 sí. Están bien buenos, güey. También, para los que son 20 bolos, güey, sacan el jale bien. Pues la neta es también pa' ti. Sí, güey. Pa' 20 bolas también. Sí, pa' ya... Y lo más importante es que no traen lechuga, pues. Ah, güey, eso sí. Es importante porque... Y es que fíjate, güey. Sí, hay dogos buenos también en la H, güey. Pero... Pero los pies sin lechuga. Pero no, güey. Ah, güey. Pero... Pero como que están en colonias, me encanta, güey. O sea, como que... Así de que los de la uni y la verga no valen verga, la verdad. Pues es que ya pasó mi tiempo de... Y esa madre tiene récord Guinness, ¿no, güey? ¿Cuáles? Los de la uni. Los de la uni. Que son más dogos en una misma plaza. Algo así, nada más así, ¿no? Se pa' la verga, güey, pero... Se pa' la verga, güey. Pero sí está botán. Tienen un récord, güey. Tienen un récord, sí, güey. No sé qué récord tenga. A lo mejor es el récord de más chivos ahí. Más le chuguen un doble y la verga. Más juguero chivos y la verga. Un saludo. Un día porque le va a quedar. No, pero tío, había mi tiempo hablando de los dogos. O sea, mi tiempo ya pasó. Me iba bien recho con los dogos del centro. El gente puede saber. De estudiambre, pues, la raza ya se la sabe. ¿Cuánto el dogo por 10 goles? Lo duraste de estudiambre como 27 años. 11 años, ¿no? Te la aventaste, güey. Allá en la finiquera, Pepi. No hay ni una comida culera así como un hermosillo. La neta está dificilón. Tucson y el respeto. Estos Tucson es como está en Nogales por mejor calidad. Yo me tatuado Tucson en comida. Los bobos de Tucson están más buenos que los de Nogales. La semana pasada mandaste unos bonles que parecían cebolla rebanada. Eso es Phoenix. Ahorita voy a ir a ese tema. Ah, pero aquí también venden igual así los pinches bonles. Delgaditos, delgaditos. Sí, bien culeros, güey. Sí, se pasa en la raza, güey. Pero son bonles, son bonles. Parecen pinches o bien panizadas. Son boneles, güey. ¿Cómo las pidan así los pies de espalda? Sí, mon. De espalda son bonles. Los jueves de Tucson. Está solo una hora de aquí. Entonces hay mucha raza de sonoro. Entonces tú vas a una taquería de Tucson, pides tus tacos de asada y te los dan en harina. Tú dijiste una vez, güey, te voy a exhibir, güey, que los tacos de perro de allá, güey, están más perros que los de aquí, güey. Los de Phoenix. ¿Cómo la veas con este vato? Pero tienes razón, güey. Es un vato de Nogales usando aceite limpio. ¡Órale! ¡Limpio! ¡Si lo chula malía! Creo que sí. Saludos para el compa Jimmy. ¿Entra más corriente? Trabajó un buen tiempo con nosotros. Ya se fue al sueño americano allá. Está rompiéndola con los pinches tacos dorados. Ya tiene dos sucursales. ¡Ánimo, Jimmy! ¡Ánimo, ánimo! ¿Por qué no aceite de gavacho para ir dando el peso en mexicano? No sabe quemado. ¡Aceite de gavacho! Buenísimo. Sí, 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 sí. Si le queda la comida, algo bien ese compa, algo bien. Pero esos son los tacos de perro que en ninguna otra parte ni en Tucson los encuentras, güey. Yo no hice ni el caviato. Eso no es por tu compa, güey. Son los que manda el Toño a veces, güey. Ah, güey. Esos son. No, pues ahí mismo guadito, ¿no? Vamos a ver qué pedo, güey. Uno que no tiene visa, tráeme uno. Yo me iba a llegar el otro año la visa, güey. Neta. Sí, amor. Pero trata de encontrar tacos de asada en Phoenix, güey. Pura verga. Si se te va el rollo, te lo van a dar de maíz, güey. ¡Nostra vez! Me fui preocupado, güey. No, es que me acordé de Durango. No, es que me acordé de Durango para llegar a Durango. Y luego, sí, güey. Llegué a Durango y me dio unos tacones bien chiles de mirada a la carne. Piratita. Y le di acá, hasta me vio raro la señora, ¿no tiene harina? Y te sacaba tortillinas. Harina nomás tenemos gringas, me dijo. ¿Y cuáles son las gringas? Era una sincronizada, son gringas. ¿Por qué era de harina? Pastor con queso. Ah, eso es lo que te decía el pastor esa madre, ¿no? Con queso y unas tortillinas. Porque, o sea, me imagino que para ellos deducen que un gabacho es el que come carne asada con tortilla de harina. También, pendejos. De la alpepie, güey. Entonces, no hay tacos de asada, chilos en Phoenix. Guay. Pero, o sea, hay de perro. Pero los tacos de asada de Tucson son otro pedo, sinceramente. Hay que ir, hay que ir a probarlo. Más caros que la verga, como unos que cuesta tacos. Hay encuestas así mamadas de comida. El platillo así callejero más popular de Arizona, del estado, son los Sonora Andocs. Es el hot dog sonorense con el pan infladito, su winnie, su frijolito y la verga. ¿Pero no es lechuga? No, sin lechuga. ¿Son de colores? ¿Están de está buenos? ¿El pan es de colores? No, con el panizo. Oye, ¿tiene láminas de oro encima o no? No, ni alacranes. Ni alacranes, ni cabeza. No se hace entonces, padrino, no se hace. No, está cabrón. ¿Y la barbacoa ya también le dicen birria o qué pedo? Mira el otro. Es otro pedo. ¿Por qué lo de...? A ver, si nos ve alguien de Hermosillo. ¿Por qué a la birria le dicen barbacoa? ¿O cómo está el pedo? Pues, también pendejo. No, güey. Qué verga. ¿Cómo no? O sea, ¿por qué verga no le dicen birria? Pues, nomás. ¿El marino se va a agüitar? No, pues, si me pedo. Este gato que se agüite a la verga. Que se agüite a la verga. Está bien porque hay diferencias culturales, ¿no? Cada quien, por ejemplo, el pepi. ¡A los defiendo! No, no, no. Porque, guasha, espérate a lo que voy. El pepi está defendiendo unos tacos de nogales. En fin. Sí, verga. Pero no le dicen... Al taco asada no le dicen... Es como los del Cetix, pues. Va a decir pingüis. El pingüis es unos pinches tositos con carne asada y la verga. ¿Qué dices? O sea, agüitar mi coche. Al taco asada ya le dicen taco asada. Y en Hermosillo de la birria le dicen barbacoa, pues. Eso sí no sabía. Yo, pura labia de este vato, güey. O sea, esa pendejada no me voy a poner a discutir con este vato. Porque hay tacos de birria y tacos de barbacoa. La barbacoa de Hermosillo, pues, es acá el coche, ¿no? Así como entre rojita. ¿Qué dices? ¿Qué dices de la toca que dicen barbacoa? No, no, no. Es birria esa mamá. Es como la tinga esa madre parecida acá. No es dulce, pues. No es dulce, ¿no? ¿Cuál? La tinga. Tinga tu madre. Tinga tu madre, Matino. ¿Qué pedo? Si no trae nada ahí, en la mochila. No, güey, no, güey. En cananea aquí el pome. En cananea. Nada de sexo, nada de desvivir, nada. Hoy voy a ser otra persona. Es que es una preguntita aquí del grupo, güey. Dentro de compas. Sexo y muerte. No, no, no. Te salvo. No voy a salir con una mamá. ¿Te cogerías a tu compa? Compa. Compa. Si anduviera en qué pedo, me chuparías la verga. ¿Chupasó? No, güey. Yo me cojo al pepi. No, güey. O sea, haz de cuenta. Acá, güey. Póngase una situación. Acá. ¿A quién salvarían primero a toda la bola que está ahorita aquí presento? Vomitan a los que no están. ¿En qué situación? ¿En qué situación? ¿Debido muerte, güey? ¿Va a morir uno o se va a morir otro, güey? ¿Así? ¿Quién salva así? Pero, 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 pero. ¿Ponme acá? Ponme acá. ¿Cómo se va a morir? Pues dime. Dime. O sea, yo me lo imagino. Lo primero que se viene a la mente es que se están muriendo cinco cabrones. Y ya se lo van a ver. Ah, güey. Este güey se refiere a que se está muriendo el Pep. ¿Puede salvar a uno nomás? ¿A ti o al Pepi? ¿De cáncer o algo que haga difícil? O sea, qué saber de qué es eso. Oye, como esa madre, ¿no, güey? La película del, 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 del. Por eso me refiero yo a. ¿Cómo será? De la Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, güey. A eso pensé yo de volar cuando digo. Que se los llevó la verga ya en la quinta verga. Pero ahí como los salvas, como no. Yo, por ejemplo, ahí yo diría, ahí, ahí se, por ejemplo, diría. Oye, güey, pero, pero, ¿vieron esa madre de que, o sea, si vieron la película o si vieron un documental o lo que hayan visto, ya saben, pues, ¿no? Cayeron en la verga y a los muertos se los empezaron a comer porque no tenían que comer a la verga. Spoilers. Y después, güey, o sea, creo que a, no me acuerdo si a cinco o a diez kilómetros, güey, estaba un hotel mamón de ellos, güey. Pasa el vaso, Fabio. O sea, si uno de ellos hubiera sido bravo. Pero estaba abandonado, güey. Si uno, no, güey. Estaba abandonado al hotel. No, mis huevos. Bueno, yo vi que no, quién sabe cuál sea la verdad, pero. Vamos a ver, a ver, a ver, porque vi que el archil abrió. El pedo es que estos vatos eran puro fresón, pues. Eran de, de jugador de rugby, ¿eh, qué era? Sí, sí. De rugby, ¿no? Eran puro fresón. Pues, para tener para el avión sí eran fresón. Eran puro fresón. Me acuerdo, yo vi la viejita. Eran puro fresón. Y ni uno se quiso pegar el tiro, pues, de ir a buscar ayuda, pues, hasta lo último, ¿no? Que ya no les quedaba de otra. Pero, o sea, era lo que dicen, pues. Y muchas razones. O sea, ellos mismos tuvieron como, no problemas psicológicos, güey, pero sí traumas de que se enteraron de que, o sea, bien cerquita ellos había un hotel, güey, a la verga. Ellos se fiaron con lo que el piloto les dijo. El piloto dijo, a la verga, casi íbamos a Chile. Ah, sí. Pero el piloto obviamente no sabía dónde estaba porque estaba dentro de las montañas. Sí, estaba aliendo verga. Estaba en pendejo, güey. Sí, está en rap, pendejo. Entonces, a Argentina les quedaba más cerquitas, güey, y hubieran encontrado ese hotel. Pero esto va a tú y dije, no, pues, el piloto y yo estamos en Chile, nos vamos a aventar. Entonces, sí, es cierto, tú más lejos el recorrido. Luego nos cogemos el Chile, dijeron. Pero que se comieron al piloto, entonces todo bien. Y, sí. Ah, se los chacalearon. Sí, se los chacalearon. Ahí es un ejemplo muy claro de lo que tú dices. El primero que se comieron fue al piloto. Porque les vale verga, ¿no? No lo conocían a la bola. Vamos a poner en una situación, güey. Ahorita va a jugar el Pachuca contra el América, ¿no? Imagínense que estamos con el topo y el topo se desconecta a la verga porque le metió a la verga el Pachuca, ¿no? Y saca un fierro y a la verga, los va a matar a todos a la verga. Y tú tienes la opción de salvar a uno y que se chingue su madre a todos los demás. Por eso, pero lo vas a salvar y te vas a quedar con él. ¿Por qué te lo llevas a la verga y ya vas a dejar a tus compas valiendo verga? A ver, ¿a quién sabe? Bueno. Ya el topo sabrá si les dice... No, pero mejor de los que estamos aquí, güey. Que vos le eres la madre. Mejor de los que estamos aquí porque... Sí, porque... Porque, para ponerme a contar todos los que somos a la verga. Somos un flotón. Aquí, aquí, aquí nos va a llevar la verga uno de nosotros. A uno que te diga, ¿sabes qué? Llévate uno y lo voy a dejar hacer a la verga. Pues a la verga yo... Al primero que salvaría es al Pepe. Eh, culo blanco a mí. Es que es muy buena persona, pues. Y quieres papeles, ¿no, verga? Quieres papeles, pues, quieres papeles. Haz de querer que te saquen los taxis, verga. Quieres un mínimo. Haz de querer rozar taxis, ¿no, verga? Pero, o sea, la neta... Di la neta, di la neta, verga. ¿Quiere rozar o no? Yo, Pepe. ¿Quiere rozar o no, verga? Lo primero que salvaría. Pero dijiste eso... Uno y fuga, la verga. Uno y fuga, uno y fuga. Y los demás se lo llevan a la verga. Haz de querer que te salude el Telemundo, ¿no? Al Pepe, porque es alma pura, la neta. Le vas a pachucar a la verga. Le vas a cagazón y fue tu chingada madre. Ni le digo a René, ni se diga. Yo, pues, ni medo. Ni medo, ni medo. Árale. Ni medo. Pero yo salvaría al Pepe, era pregúntanos la neta. Yo salvaría al Pepe porque es... Muy buena persona. ¿A quién tú, güey? No mucho verbo. O sea, estoy hablando real. No puedo sacrificar por la... Por ustedes. No está en opción. ¿Viste? ¿Viste qué tan buena persona es? ¡Qué bueno! ¡Órale! Es que sí es cierto, para mí una persona... Si tuviera que salvar a uno, fuera... A mí sacrifico mismo. A ver, a Chiel. A la verga, mi vida. No, verga. Te estoy viendo fijamente. Me sentaron un volante entre el Archie y el René. Y qué culo. Madre, me va a salvar a la verga. Muérete a la verga, marido. El marino sí le dolió esa madre para ir a guacho. Córtale mi paz. A los intereses, a la verga, ir a guacho. Es que iba a dejar a una niña sin papá, güey. Sí, güey. Comimos ojos de dos por diez puntos. Pero lo dejaba a la suerte. Al marino se le frició un pedazo de su corazón. Tú ya viviste mucho, marino. Yo... Yo todo lo contrario, güey. Exactamente por eso. Yo salvo al marino a la verga, güey. ¿Por qué? Porque quiero que tenga familia a la verga. Ay, no más. Y a todos los demás ya tenemos, pues. Entonces este vato que tenga su familia. Y luego ya que se muera a la verga. No hay pedo. Pues que para qué va a dejar la familia desamparada. No, no hay pedo. Va a tener su madre. Seguro de vida, padre. Voy a comprándole. Si no más. Ya sabe que se va a morir. Entonces, no, ponte verga. Es como lo que hicieron otra vez. ¿Qué prefieres, no? De que el día que te mueras o de qué, no? Saber de... Sí, güey. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué contestaste? ¿El día? En mi casa contesté saber de qué me voy a morir. ¿De qué? ¿O el día me iba a morir? ¿El día no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de qué? O sea, imagínate, cambiándola, ¿no? Que te dijeran el día, güey. Que Zara, güey. Ay, verga. Y que te dijeran... Imagínate que te dicen, güey. ¿Cómo vas a ver de qué? ¿Te vas a morir a la verga? En un accidente de carro a la verga. O te vas a morir por un carro a la verga. Sí, pues no es como... Toda tu puta vida... Y si se va y se clava mejor a una... No vas a querer salir nunca de tu casa, güey. O sea, ni subirte a un carro, ni pasar cerquita de un carro a la verga. Porque te va a llevar a la verga. Y vas a vivir todo jodido toda la vida pensando que en cualquier momento... Yo siempre prefiero el tiempo a la verga. Por otra cosa. Pongo a hacer un podcast, verga, y no tengo que salir, güey. Porque sí, básicamente, es como vivimos. No sabemos... Si te dicen de qué te vas a morir, vas a tratar de evitar morir de esa manera. Pero igual te vas a morir de otra forma. Y es lo más cercano a cómo estás ahorita, güey. Te perdí a todas las respiradas, güey. Yo no quiero saber el día. No, no quiero saber el día. Yo sí quisiera saber el día. Sí, saber el día a la verga. Que me dijeran, eh, güey, te vas a morir el 30 de diciembre. Ahorita estamos aquí a 2 de febrero. No, pues me chacaleo, ni pedo. Me va a morir. Me faltan 8 o 10, güey. Te vas a ir a chacaleo. Te vas a ir a bronca 2 o 3 bancos. Nada, que me dicen, eh, güey, te vas a morir fumándote un gallo. Y que de repente, no sé si en cuál, en el último... Déjese, bueno, te va a la verga. No, no. Es la pregunta. No, no, no. Somos hombres o payasos. Hay que forjarlo a la verga. Bien valido. Sí, a la verga. Es lo que te digo. Ah, ¿quién salvas? A quién sí, pasamos con lo mismo. Sí, güey. A la verga. Creo que salvaría... Yo salvaría a mi compadre René. Va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para qué te pones bien chivas, pues? ¿Para qué te pones rojo? No, iba a decir el pepi, güey. Pero ¿para qué te encelas, pues, verga? Sí, güey, pues bien. Ahorita salvo el pepi, güey. ¿Qué huele, pones? Salvo el pepi. Ya van dos personas que... A ver, si no me muero primero, la verdad, me está echando la sal. Ojalá. Eso sí, güey, tengo lengua de sapo. Güey, ¿cuál es su Deadpool, el de ustedes? ¿Quién se va a morir primero? Todos nosotros. El Chente primero, ¿no? Yo decía que el Sina, güey. No, yo no, güey. El Sina por enojón, güey. Le dio un infarto de enojado a la verga. ¿Quién dijo un infarto al corazón otra vez? ¿Cómo usted dice? Pues de pendejo. De pendejo. Gente babosa. Un infarto al corazón. Dice, oye, ¿no lleva hielo? Es el Fernet, ¿qué no, güey? Sí, 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 lo quiero más heladito. Pero Fernet primero y luego la coca. Sí, coca y luego lo mato en el Fernet. Así es de prepararme para net raza, guacho. A ver. Como mis compas argentinos. Enfócalo a la verga. ¿Cuándo la tires así? No, güey, entonces tenemos que dejar una madre para cuidarlo. No la cagues. Ah, lo vas a hacer todo, güey. Sí, es todo. Luego la coquita esa es en la media exacta. Poco despacito, güey. También tienes que... No lo vas a dejar. No lo vas a hacer tú de madre. Ya hiciste tú de madre. Sí, güey. Vení. Por dos, por tres, por cuatro. Vamos a traerle a este vato unos utensilios de... ¿De bartender? No, ¿qué bartender? Trapeador y todo. Trapeador y una servilleta. Para que todos... Lo vamos a dejar lo último aquí limpiando a este hijo. No hay... No había un episodio que no haga su de madre a este hijo. La otra vez se fue de culo. La verga nacida y ya el caño me fundió. Es la que pega así por medio de culo. Mátale, chúpale, chúpale. Échale el otro, el que falta. Hombre, imagínate si estuviéramos en la alfombra. Mata la espuma con esta madre, güey. La baja, güey. No dicen que la espuma es la chila. Marino, en lo que te preparas esa madre, güey. ¿A quién salvas, hijo? Pero acérdete un poquito de micrófono porque te quiero escuchar. Mira, mira, mira. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Ya salvaron al Pepe? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro, no? A ver. Yo creo que el Sina me hubiera salvado también. ¿Quién falta salvar? Si ya me salvaste tú a mí. Esto es el bebé, culo. Sálvame. No, pero voy a saludar. O sea, eres... Vas a por convivir, vas a saludar al René, ¿no más? No, voy a saludar al Chente, carnal. ¿Para qué, verga? A ver que me lleve la verga. Tú estás para caganero de aquí, güey. No, no me puedes salvar. O sea, que te quieren morir. No, me quiero morir, pero no me salves a mí. ¿Quieres que te mate y te deje vivo? No, yo salí a la fácil, pues. Salí a la fácil, no, ya. ¿Por la amistad o por qué? Por compita. Porque ya sabes que sí soy sholo, de verdad. Este puto le salvió la vida una vez. También, Anan. Le salvió la vida. ¿A quién, güey? A enseñar a la cicatriz. ¿Se la dieron, verga? Levántate la panza, güey. Sí, sí fue verdad. ¿Cuál verdad, verga? El marido llegó y me cacheteó. De repente hizo un desmadre y se le salió el brazo. Y le iban a chacalear entre cuatro sholos, de la verga. Ya estaba... Ya no iban a vergar. Y no sé dónde salió el mario, güey. ¿Te acuerdas? Con una voladora, güey. Y no éramos tan amigos así. Y tú dices, ah, lo conocemos en la primaria. Pero ya no hicimos bien, compas. ¿Fue cuando el marido estaba peleando con un vato bichi? Sí, güey. Menos tres grados acá. Y el marido bichi, como... Fue una verga. Saludos, compa Mario, güey. Mi compadre. Mi compadre. Fue cuando se perdió mi compita allá de la H. Y luego el marido trajo un vato hermosillo. Y ya no quiso volver porque dijo, no, hombre. En el Nogales están bien piratas los sholos. Allá se... Ay, fue dormido en una iglesia el pirata. Se durmió en una iglesia, sí. Dice él que en un cine con una iglesia, güey. Ah, ¿en un cine, güey? Ah, ¿se metió en Sinépolis? Sí, güey. Ya, güey. ¿Y nadie lo encontró o qué, güey? Al otro día, pues. Ah, al otro día. Sí, güey. O sea que este vato, yo me acuerdo que me quedé con el Valle, güey. Nos habíamos fisteado un día antes, ¿no? Y todos piensan que lo traje yo a cotorrear aquí. No, güey. Este vato es una compa de allá, pero... Nada que ver con el cotorrear aquí. Fresón o qué, güey. Un poquito fresón. Allá. 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 Ah, ya hiciste tu de madre, tú también. Y andas abriendo los cicos y andas valiendo verga, Fabián. No lo tiré, no lo tiré. Estamos a mandar a desaparecer como el Michel también, ¿verdad? Ahora le o mis... Oye, güey, iba para el otro lado, güey. Qué tranza. Nada más que valió verga. Estaba haciendo fila y se me olvidó la vista. Chícar, chícar. No, pues Simón fue por él. Me lo llevé a ver la... ¿Quién peleó ese día, güey? No me acuerdo, pero fuimos al Texas. Ay, no. No, el Margarito contra el Coto, güey. Ese día. Nunca se me olvida la verga. El Margarito contra el Coto. Fue la vez de los yesos. Y luego íbamos en el... ¿En qué carro íbamos? En el carro de la tía del Mario, güey. En el carrito Guita. Aquí íbamos como 17 cabrones que nos paró la chota. Carro payaso a la verga. Se bajó uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, mejor súbanse, Cholo. A ver cómo se suben, dijo Chota. Váyanse a la verga. Iba, neta, güey. Nos subimos como en un centristas como unos 13, güey. La neta. Iba el Topo, ibas tú, iba el Miguel, iba el Mario, iba yo. Enfrente íbamos tres, güey. Yo iba a manejar... ¿Por qué te trabas, verga? No, es que... Bueno, al punto al que voy es que ahí fue cuando fue la... Íbamos tres. Íbamos seis hombres y más personas y la verga. No, no, íbamos puros hombres, güey. No, íbamos puros hombres. Neta. La peque. Piénsale bien, acuérdate. Acuérdate. Ay, me pongo nervioso. Salud. Salud. Señor, no, bueno, venga, tú tampoco tienes que... La leona, la leona, no. Ahí le metes el... Sí, caray. Sí, porque... Está rezo el rancho. Pero sí fue ese día, güey, exactamente cuando dijiste... Cuando bailó mi compita. Un saludito. ¿Y él venía también contigo, qué no, güey? Arriba de nosotros. Sí, pues en la bolita venía. Sí, güey, o sea, también lo subimos al centrito, al vato. Y ni pisteja, güey, no. Es sano 100%, mi compaña. Es que durmió en la iglesia. Es que durmió en la iglesia. Ustedes empezaron a ese pelo. En el pelo lazo y la verga. Ah, sí, ya, güey. Este va... Y la verga. Nunca quise volver a ser más enojados del amigo. Es que estos pendejos estaban pendejeando. O sea, que se la... De cura le dije al chente así, pues pisteando, no, de que... O lo empujeron nomás y de cura... La cura esa, cada que... Entre nosotros, cada que... No, es que se te cuenta que adentro de la fiesta había como puro punches, punches, ¿te acuerdas? Como puro... Y yo me salí con unos vatos de esos buchones que están allá afuera acá. ¿Te acuerdas? Que eran como cuatro... Los C.C. con terciadas. Algo así, pero el vato estaba escuchando corrido. Ahí estaba escuchando corrido con los vatos. Llegó el marino y los vatos no sabían que era amigo mío el marino, pues. Llegó el marino, ¿qué, güey? Vámonos y me cacheteó, güey. Y me pegó un cachetadón acá y... Y luego, eh, verga, le dije yo, eh, viejón, le dijeron, ¿qué, dónde? O sea, defendieron... A ti te defendieron los xolos. A mí, güey, sí, güey. O sea, los xolos te defendieron a ti. Sí, porque estaba pisteando con ellos. Y le querían partir de su madre a este vato. Se le echaron encima acá. Y defendiste a este vato. Eh, aguanta, aguanta, güey. Y volteé a ponerlo a estar en Mario Vici a menos tres grados, güey. Acá, verga, eso con un xolo, pum, 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 con uno de ellos, güey. Andaba de guacho el vato, no se me olvida acá. O sea, como que sí eran malandros de verdad, no sé, güey. Andaba de guacho con tenis. Sí, andaba de guacho con tenis. El vato, güey, de repente volteé. El Mario estaba Vici acá con un vato, pum, pum, a ver. Cabeceando. Y luego le digo, eh, aguanten, güey, todo bien este vato es mi compa. No, hombre, terminó mal esa madre, güey, la neta. No sé cómo duró tanto el vato. Te pearon con un bolón de hielo en el hielo. Pero se le salió el brazo, ¿no? Sí, se le salió el brazo, pa. Y ya, te lo juro, por eso yo creo que me eligió, güey. ¿Ya no lo iban? Ah, me eligió, güey, me eligió. ¿Ves? Por eso me salvó, porque yo lo salvé. Sí, porque yo lo salvé. No, 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 no. No sé, cura, pero ahora que lo dices, pues está bien el puto, está bien. ¿Quién te salvó en el rincón también en el puentecito a ti, güey? Y ahí me veo otro también. ¿En el puentecito? Sí, pues no te iban a tortear a los hijos en el puente del rincón, en el segundo piso. No, no, en el puente no, en otro lugar. Pero ahí así deja lo mejor. En un camión del periférico. Ese sí me la sé, ese me tocó, creo, güey. Sí, son malos, güey. Claros, ya estamos reformados. Oye, todos te quieren pegar tu verguiza hasta nosotros, a la verga. Por eso te conocimos y nos caíste bien gordos, a la verga. Es que mamarín. El marino es mamonzón, pues. Es mamonzón. A ti, a cine, a todos los que andamos ahí. A ti te quedé gordos con aciso, a la verga. Me quedas en la madre, a la verga. Pusita de la verga. Tú ya sabes por qué. Aquí así con esto, güey. Tú ya sabes por qué me caí de gordo. ¿Por qué, güey? Díralo. ¡Gan, es cierto! ¿Te pegó el gano o qué? ¿Te pegó el gano con una ruca? La neta, la neta. Si le pegue, gane, pero no por eso. Pero no por eso. Podremos pelear por todo menos por una falda, pero... A ver, ¿qué prefieres? ¿Pegarte un tiro por una falda o cómo está el pedacán? O meterte, me va a salir en la show, meterte un picadiente en el fundido. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, güey? ¿Mamar culo? ¿Cagado? ¿O que te vomiten en la boca? ¿Qué prefieres? ¿Se antoja o qué? No antojes, no antojes. No antojes. ¿Cuál era? ¿Mamar culo cagado o que te vomiten en la boca? ¿Mamar culo cagado? ¿Por qué? Pues para limpiarlo, a la verga. Me vas a pedir un limpión de cazuela, a la verga. Se le muestro limpio. Eso es lo que hacen los hombres. Ya lo he hecho. ¿Qué es lo que hacen los hombres? No, pues sí, güey, la neta, sí. Una guácara en la boca como pelica, ¿no? No, 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 es que me vomita acá la morra. Tú me vas con una limpiadita, mi papá. Imagínate, sí, güey. Yo creo que también con mi amigo Quixente, limpiar la cazuela. Porque nunca lo he visto así con los tamarindos y todo. Pero me imagino que es normal, natural, para gente que chupa culo sucio. Porque no siempre va a estar limpio. Un culo limpio... Todos tienen el privilegio de tener... Y si la morra se comió un dojo con la crampa, de todas maneras, no hay pedo. Un culo sucio tiene que saber a culo sucio. Porque limpio sabe como... Es como chupar codo, digamos. Oye, pero ¿sabrá a lo que huele, güey? A culo, güey. A mierda. A cagada, güey. Esa es una... Tampoco, güey. El culo que dio cuando tiene su saborcito así como a pila alcalina, no sé, pero... Es lo que te digo, pues. Pero no huele a lo que huele. No sabe a lo que huele, güey. Pero espérate, depende qué comió. Ojalá, otra vez tú dijiste si o no, qué tal si comió lechuga. ¿Vas a comer cagada que sabe cómo lechuga? Sí, pues depende de la dieta. O sea, así come bonles y early body. Y así come alimentación. Mira, te la voy a cambiar. Vamos a agarrar una modelo que todos digamos que está bien. Órale, Ricky. Te la quiero chacalear, te la quiero chacalear. Pero digamos que esa modelo, ¿qué prefieres hacer? ¿Que te vomita en la boca o chupar del culo? Cagado. Ponme un hombre. Ponme un hombre a la verga. Pon un hombre a la verga. Te lo soy. No, ya. Ya la matamos. Ni pedo, ni pedo. Yo sí me fui Ricky antes que se enfriara esa vez. Con todo el respeto del mundo, Janet García. Ah, se aferrano. ¿Y bien? ¿Quién dijo? ¿Quién es eso? 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 Por eso es mi amigo el Sina. Déjenme le llame a un experto en Janet García, ¿no? Pepi. Al hablar de un mujer, ya me voy. ¿Existen los packs explícitos que se fue el chenche, güey? No que yo sepa. ¿Verdad que es puro contenido hot? O sea, la ensería y la best-off. ¿AI o fake? O sea, ¿el fake es el AI o la ensería, como dices tú? Sí, pues. Oye, güey. Es que teníamos... No, güey, no tiene. Es que ese debate ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos. De que esa ruca tiene only, pero... Pero a ver, ¿investigaste o no? Puro no. Pura la ensería. Pura la ensería. Aquí está el experto, mi joven. Es que tenemos un experto. Puro pendejo para OnlyFans, güey. Puedes ver en Reddit, güey. Sí, no. Ahí tengo la revista de la bomba. ¿Tú crees que va a pagar OnlyFans? Pero no hace full notes, güey. El amor es puro la ensería. La hora pico, güey. Y hay gente que paga por eso, güey. Con la hora pico. O sea, si va a ser la ensería, pues hay gente que sí paga por eso. Otros usamos Reddit. Con la ensería. Pero no hace... Y sé que hay otros que hacen... ¿Cuándo te acuerdas? El app es el encuerador. Que subías una foto y te encueraban. Encuérenlo. Se hizo muy viral esa madre. Entonces, vale, ver. Hay que encuerar a Ana de Yanet García. Pero no es ella, de verdad. Oye, güey. Malayón. Ahí está. ¿Y Yanet García dijimos? Sí. Sí, ese es mi razonamiento. Sí, prefiero chupar la cagada de Yanet García que me lo mete en la boca. No, pues vamos. Si nos ponemos en ese plan, sí. Yo también. Me como la cagada. Macizo. Me chupo la cazuela a la verga. Bonito. Hasta la niés. Depende de lo que comió, padre. Sigo pensando lo mismo. Todo come puro cagada, puro feed, güey. Entonces, está bien. Yo torcilla, torcilla, torcilla. Te voy a hacer la cura para seguir de cagada. Pues todos estamos de acuerdo en comer cagada. Que le cogemos la cagada a esta mujer. Estamos de acuerdo de coger. Y también el video de Churros Juan Cap. Ese pues está cajito y ese. Ese, ándale. Que te omita la cara es lo que me encanta. De hecho, por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Pinchecha. Lele pancha, pinchecha. Lele pancha. Ya no lele pancha, gente. Ya no lele pancha, hijo. Ya no lele pancha. Andaba corriendo el pinche chlepe bichicorio. No, sí le cortaron. Pero la gente se tuvo como media hora, Reza, este vato a la sorda ahí. De este. No, pues entonces sí. De acuerdo, Reza. ¿Ustedes qué harían? ¿Y tú qué harías? ¿Le chuparía la cazuela cagada? O que te vomiten en la boca. ¿Qué? De este. No, se fueron bien rezos. A ver, plebes. Aquí nosotros ya salimos a flote dos, tres veces. A ver. Y no se van a salvar. Ya saben de lo que se trata esta madre. Así que. O la bebes o la derramas a la verga. ¿Sí? O la bebes o camarón. Que se duerme. O te la mostras. Jamás se endereza. Se endereza. De este. ¿Los han hecho chivos? ¿O han hecho chivos ustedes alguna vez? No y no. ¡Ah, este huevón! ¡Culón! ¡Culón! ¡Culo! ¡Culo! A ver. ¡Culón! ¡Culón! ¿Le preguntaste primero? Se estaba viendo a él. ¿Cómo ustedes? A ver, le preguntaste primero al marino. Oye, pero mira. Primero la vestimenta le voy a el privilegio al que viene de blanco que el que viene de negro. Al de blanco. No, ya me broncaron a mí primero para no pensarle. Al de negro se la meto hasta el cerebro. A ver. ¿Te la aventaste un día sí o no? Sí, a huevo que sí. Sí, alguna vez me la ha aventado, ¿no? ¿Cómo? Infiel. De teporrón, pues ya te la sabes, morrío. Bien morrío, bien morrío, pasa de verdad. Pero ¿qué hablas? Antes del 2018. Fíjate muy bien lo que hablas. Fíjate muy bien lo que hablas. Exactamente en fechas. Sí, sí. ¡Ah, volteo a la zorra! Ya sabes que todo esto es fake, raza, no se prendan. Yo sí te voy a mirar, quiero ver qué cuenta. Nosotros sabemos la verdad, güey, así que no me mientas. Pero es que la neta, güey, estaba muy morro, güey. Que me acuerde así la clase. ¿Y cómo te la aventaste, pues? ¿Cómo te la aventaste? Cuento una historia, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo te torcieron, pues? Ándale, ¿cómo te torcieron? Sí, pues ¿cómo te torcieron? Te mandaron la mano. No, no, no me torcieron, güey. De hecho... ¿Qué hicieron? Bien plomo, bien plomo. O sea, que eres... Me acuerdo la que se me dio a la mente, ¿no? Ah, o sea, que te la aventaste varias veces, hijo de la chingada. No sé, pues me vino a la mente. ¿Te hicieron o hiciste? No, la que yo hice, la que me hicieron, pero la neta... Casi que me he dado cuenta, machín, la neta, no, güey. Pero... Venga. Esta noche. Cuenta, pues, beca. A ver, una peladita, güey. La neta no está tan... Estoy a esa razón aburrida, la verga. Tú cuéntala. Tú cuéntala. Así, en pelada. En la época de las quinceañeras y la verga. Sí, mon. La vacuna morrilla y la verga, bien prendido, según yo. Sí. Sí, mon y... Pero casi no salía la morra cuando la dejaban. Y en una de esas fuimos a la quince, una quince ahí del barrio. Y mira, ya anda sacando, ya anda sacando conclusión. Fuimos a una quince del barrio. La Jessica acá está mirando y era acá. A ver qué está platicando. Eh, eh, es parte de la resumen. Yo sé dónde vive Jessica, yo te digo. No, ok, simón. Y ya vamos a la quince, la verga. Y... Y ahí en la quince, pero más acá, unos besitos, pendejamente, pues. ¿A ver? Sí, sí. Acá con una morrilla. Ahí la conociste. La chambelán, dijo el vago. No, sí, la conocí ahí también del barrio también. Ah, bro. Y ya acto seguido casi, güey. ¿Te lo chacaleaste o no? No, estaba morrilla, güey. Tenía... La que a mí... Estaba morrilla, güey. Tenía como unos quince años, catorce. Ah, el... Che. ¿Qué vas, güey? Ya tú sigues, no te pongas nervioso por mí, güey. No te pongas nervioso, sino que la gente va a tener un chilo que contar de eso, güey. O sea, nomás la estoy diciendo ahí como para no quedarme callado. Y a ti, güey, nunca te hicieron chivo acá. Sí, güey, que te haya castrado, machine, que te haya quedado un trauma a la verga acá. Yo ya sé quién. Que me hayan hecho chivo así, machine. Pues la neta. Que te haya... O sea, a lo mejor no... No cuentas toda la historia, pero ¿cómo te enteraste? Es que el chile, güey, nunca me he enterado, güey. Ah, sí. Neta, que tú digas a la verga, que me haya castrado por otras cosas. Pero que me hayan enterado, que vengan y me digan, o que me saquen a flote, alguna foto, lo que sea. Que vengan al archimio, ¿sabes qué, güey? La tenían hasta el tronco. La tenían hasta unos nucazos, ¿cómo era acá? La tenían pegada en la nuca. Estaban pegando en la nuca. No, la neta, no, güey. No te han sido tan... Una de nucadas. No, pues qué feliz tu vida, güey. La neta. A ver, Pepe, el Pepe tiene chila, yo sé. Sí, pues es que la neta, conmigo... Yo nomás he tenido una novia antes de mi actual esposa y... Saludos. Ayer me quedaron al palo por decir actual, no digas actual. Yo tengo otros datos, Pepe. Futura y eternamente actual en todos los multiniversos. Esposa. Messi, que chingues muere el bicho. Sí, dos. Entonces, fíjate, nomás se tiene una novia y me hizo chivo, entonces todas las mujeres... ¿Me hizo chiva? Chivo. Yo pensé que iba a decir, no me hizo chivo. ¿Con qué razón le das a las chivas, güey? No generaliza. Todo bien, Archibalda. Entonces, pero ni al caso, o sea, también igual, estábamos en la uni y piense relación, sí estuvo larga de cuatro años y me acuerdo que yo me cambié de ciudad y a él le faltaba un año y en ese año, pues, dijo, a la verdad, encontró a alguien más. Pero, fíjate, ella fue la que me terminó a mí, pero nunca me dijo nada, ¿sabes? O sea, él te dijo, necesito tiempo y la verga. No, ni siquiera el tiempo. Fuele, ¿sabes qué? Queremos cosas distintas y la verga. Estaba acá, necesito tiempo y la verga. Entonces, dije, Simón, a la verga. Y después unos camaradas, oye, güey, estamos hablando, subiendo fotos con otro ato y la verga. Me las mandaron. Con el tiempo. Y ya, pues, la sí la confronté en eso y ya me dijo, no, pues, que lo acabo de conocer. Me hackearon. En eso, haz de cuenta, ella me dijo que lo conoció después, dos horas después de cortar conmigo, que lo acabé de conocer y, pues, se van a salir. ¿Era el destino, cariño? Tienes que creerle. My bad. Esa es una ocasión muy probable que no sea cierta. Entonces, obviamente, me hizo chivo en ese lapso que me fue a la ciudad. Sí, el rey, güey, la verga. Le están peando en la nuca macizo a la verga. De regla. ¿Le puedo tirar acá? Puedes verlo como así o puede ser que el vato se estaba. Se miraba desde Nogales hasta Australia. Estaba jugando seconds, ¿sabes? Yo era primes y llevo seconds. El pedo es que se la aventó. Ahora ve la segunda parte de tu pregunta. Si me la aventaba. O sea, güey, güey. Y fueron contra ella. Entonces, es como que a la verga. Esta es la balanza de, como dijo el Thanos, las cosas están equilibradas. Puro tipo pesa pluma. Aquí puro team doble perras a la verga, ¿eh? Como tú, doble perras. Te pasaste de verga, pero la... ¡Fierro, viejillo! Cumpliéndolas, ¿sabes cómo? Y las pago. Ay, me vieron pasar en un rubico. No, todo bien en las paredes. Pero es que la tuve muy difícil para no hacerlo, güey. Estaba viendo... Entonces, iba a la uni. Cada quien vía su propio depa. Y en el depa donde yo vivía, habíamos cuatro cabrones y tirábamos fiesta todos los fines, güey. Más ellos, güey. Yo no. Eras muy trabajador y estudioso, güey. Sí, güey. Yo también. Yo a veces llegaba a la casa a las 10 de la noche, bien cansado de trabajar y estudiar. Y hay un pinche... Hay fila para entrar a mi casa y están cobrando 5 dólares para entrar, güey. ¿A tu casa? Sí, güey. ¿Así ganan? ¿A un fiestón? Un fiestón, muy bien paso de verga, güey. Y ya, pues, entro yo ahí a la verga y... Voy a dar un bote nomás por comer un ratito. Estoy cansado. No dices eso. Y luego, pues, un bote. Se hacen dos. Estos eran morritos de la uni. La neta, no se dan pistar a como yo se pistar. Pues, ¿cuántos años tenías tú, verga? Si eran morritos de la uni. Eran de primer año y yo estaba en el último. 19, 20 años, no. Ellos tenían 17, 18, no podían comprar. Yo les compraba el cheque a ellos. ¿Ya mojaban la brocha en esos morritos? Dale, verga. Sí. No, ya la broja la mojan como a los 10 años, padre. Llegaron viergenes y cada que uno mojaba la brocha por primera vez. ¿A qué edad mojaste la brocha tú, Vicente, por primera vez? A los 22 años. 22 años de edad, ¿qué les me imaginé? Gracias a Dios. Es cierto, no, güey, sí es cierto. ¿Me has imaginado? Sí, güey. 22 años. Duré diamante en bruto. Toda el clima, pa. Toda el clima. Sabes que tenía 22 años adentro del botiquín, ¿se me haces? ¿Qué no debería ir? Es cierto, güey. No, ahí no fue, Pepi. Un poquito antes me había equivocado. Oye, ¿y dónde fue? ¿En Flores me habías dicho? No, güey, yo tenía como unos... Estaba en la secundaria. ¿Cuándo? ¿Cómo te sacaleaste? Cuando maté el H. ¿Cuándo maté el H? ¿En la secundaria, güey? Sí. Güey, güey, sí, yo también. Ahí me preguntó. Ah, perdón. Deben sacar flote. Sí, güey, hombre. Ya tuviste quebrada de sí. Ajáte que pregunte. ¿Y quién fue? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, pero sí, güey. ¿Y cómo estuvo? Sí, güey. Pero sí. ¿Estuvo rico o no? A los 15 años, no, güey. ¿Cuánto duraste? Estaba en cabezón, él digo, estaba muy feo. Muy teporrón, muy teporrón. Sí, estaba en plomo. O sea, la verdad, hay que ser realistas. Yo miraba, en aquel tiempo usaban los pinches cacetones acá de porno y decían, la verga, así me lo aguantan. Pura verga, la verga. Así me voy a chacalear, sí. Así me voy a chacalear. No, pues, a madre ya. Desde ahí te están metiendo que tienes que tener un patorzán con mi copa chipi. Copa chipi. Ahí me dieron pasar. Así te hicieron creer, pero no, a los 15 años yo. Oye, güey, ¿deberías vender el pack del chipi, güey? ¿Cómo si los voy a vender al rato? Si soy yo, no voy a tener la foto en el pack. Soy yo. Oye, güey. No, si yo sí. Pero fíjate que antes de seguir con esa pregunta, a ver. No cerramos con este vato. No cerraste. Tú solo sacaste la foto de otra cosa. Sí, yo quiero saber cómo fue. Llegan, volvemos a la historia. Yo estoy entrando a mi casa, yo fui a la para entrar, me agarré un bote, dos botes. Hay música. Y para los que tuvieron la fortuna de visitar ese departamento, era dos pisos. ¿En el piso de abajo? ¿En el piso de abajo? Ese mismo. Ah, sí. Aparte de dos pisos, entonces abajo era como la pista de baile, todos los muebles los escondíamos, los sacábamos. Y arriba ponemos una mesa de beer pong, tú sabes, pedas con beer pong, nunca puede faltar. Sí, peda masiva. Y luego la gente que le gustaba consumir marihuana, sí, al piso de arriba. ¿Qué pasó? Y ese piso me gustaba ir a mí, pero a jugar a beer pong. Ah, sí, morro. Y no, pues de repente sí, morro es, no, que ocupa un compañero. Jalado. Yo soy el más bueno y sano, yo lo conocía. Ay, ya, chido, blepe. Fue un jugar y la verga. Sí, de repente hacen la rotación así del gallo de marihuana. ¿Qué pasa acá? Rola lo que no es vichola. Rola. Y lo fuma ella y luego te lo pasa a ti. Tienes que fumarlo. No, güey. No hay salida. No hay salida de eso. De hecho, no había fumado nunca, no, porque la primera vez me acuerdo que me dijiste. Te lo fumas. A ver, eso la derrama, te digo la morra. Y te enamoras a la verga, te pones feliz. Y luego mi cuarto está extra. ¿Ya te habían hecho chivo ahí? No. Todavía no sabías. Tú fuiste chivo, tú fuiste infiel primeramente, entonces. No importa eso. No, pero entonces. No, pregunta que va a mi gente, no, pero no. Sí, sí, fui el primero. Que yo sepa, eh. Eso otra vez. A lo mejor es lo que te digo, que tú sepas. Yo nomás supe el último. Ojos que no ven. Para mí esa mujer me puede haber sido infiel los cuatro años, si yo ni cuenta. De hecho, Pepi, tenía algo que decirte, cariño. Ahora déjame la venta. Eso, cariño, la tengo. Entonces, para mí. Hay todo uno a la vez. Sí, a la vez. De hecho, güey, la vez. Muy fácil. Qué bueno que te la aventaste, Pepi, porque la ven. Converte una charla con una mujer, embriagados, y que. Y una cosa lleva a la otra. La clásica. ¿Cómo le he dicho eso? Cada cuarto tenía un baño, entonces. Ah, pásale a mi baño, por las de esas. Oye. ¿Me apresas el cargador? No, pues. Todos los otros baños hechos cagados. Tú sabes, los baños de peda. Pero era tu casa, pues. Ella no sabía que era tu casa. En ese momento. A lo mejor ya le había dicho. Pero mi cuarto limpiecito, el baño limpiecito, italiano. Tienes una cama mejor que la de ella. Oye, espera, Pepi. Esa historia. Yo la vi en Van Grose. En el baño hacen lo que tengan que hacer. Y yo tengo ahí mi tele, mi música. Y a lo mejor me robé el gallo también de moto y lo tengo dentro del cuarto. Entonces, pues, así las conversaciones suben de nivel. Fluyen. Fluyen. Y te fuiste recio. Fluyen y luego hay fluidos. Y sí, o sea, y una llamada de, hey, ya me voy a dormir. Tengo buenas noches. No me he cansado. Y carajo. Se acabó. O sea, nadie la ha picado aquí. Eres bien infiel, Pepi, cabrón. Bueno, eras, eras, eras. Hice mal y pagué por eso. Yo también. Por eso ahora hago las cosas bien. Gracias. Así se aprende. Así se aprende, pa. Ay. ¿Será el martito? ¿Qué le dijiste, Pepi? Ella me va a dormir. Sí. La gente me va a dormir. Pero no, lo bueno es que como todos supimos que, bueno, tú supiste más que nada que ella fue infiel. A lo mejor en ese momento que tú le dijiste, vamos a ir a dormir. Está bien. No sabía. Podría hacerlo, ¿no? Sí, la verga, sí, la tenés. A lo mejor hasta el final sacó el tronco, digo, el cobre. Con tú ahí me besé otro vato usando su boca como... Y no supiste, pues, sí. Bueno, hay que imaginarlo. Hay que mejor no pensar en eso, Pepi. Sí. No soy tóxico. Pero qué bueno, Pepi, que todos cambiaron. Qué bueno que los hayan hecho chivos. Que los hayan hecho chivos y que ustedes hicieron chivos. Puro tiempo de EP. Ya. No lo recomendamos, raza, ¿eh? No lo recomendamos. No fomentamos la infidelidad. Aquí el responsable de sus actos. O sea, se llama Isla de Chivos de cura, ¿eh? No saben aprender, por favor. Sí, de verdad. Debería ser Isla de Infieles. Zafo. 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 O con madera. Bueno, pues, aquí, como ya saben, si ya nos han visto, nos mandan unas historias. A huevo que te veo, verga. Si ya ves que es elegante, mentándome la madre, esa cura que... Este, donde le vamos a compartir una a ustedes. Y vamos a opinar desde nuestra pendejez, ¿no? ¿Ok? Ya, vale, vale. Me voy a poner muy mal. Ok. Dice, lo entiendo más, chivo. ¿Qué vale, vale, chivo? Saludos. ¡Épale! Saludos, raza. Tu ñec. Dice, mi primer novio era muy dulce y siempre me decía que me amaba. Ya me compilamos ese pendejo. Prometer hasta meter. Bueno, vino la tengo que usar, güera, así era, así era. Es que así me imagino que habla, pues. Sí, muy. Pero siempre decía estar ocupado trabajando. Tiros. Confiaba en él al 100%. Y pasábamos todos los fines de semana juntos. Un día estaba esperando por él y no apareció. Me dijo que estaba enfermo. Pero más tarde descubrí que estaba en una fiesta. Y así te lamentabas. Sí. Era mi taza. ¿Tú no me la mandabas, chico, no? No, eres tú, papi. No, no. El siguiente fin de semana volvió a no aparecer. Y tres días más tarde rompió conmigo con un mensaje de texto. Porque yo estaba muy centrado en mis estudios. O sea, la morra era chacalosa. Sí, sí, sí. Le ponía para la escuela y a este vato le valía a verga. Era ingeniera, pues. Dijo, este vato, no, a la verga. Esta ruca se la lleva en la escuela, no afloja, cabrón. Ese madre no vale verga. Vamos a la verga. Sí, ingeniera no vale para verga. Vamos a la verga, dijo. Unos meses después, descubrí que me estaba engañando con su ex. Y que estaba manteniendo relaciones sexuales y con antiguas compañeras. Chingada, madre, cabrón. A cambio de dinero o regalos a la vía. Ah, no. Era sugarato. Qué interesado. Le dan dinero a él. Oye, güey, si a los sugar se le dice sugar, ¿cómo se le dicen los que mantienen a los sugar? No, verga, pues necesito que no te mantengan para que sea sugar, verga. ¿Cómo se llama ese vato? Porque es un vato mantenido, ¿no? El cabrón, ¿no? No sabía que era como si era un filosófico. No, pues me quedé pensando el vato a qué se dedicaba. ¿Quién mantiene al sugar? De poeta, poeta. Dice, realmente afectó a mi autoestima. Hay sugar más cosas de ergui que los sugar normales acá. No, espérame, ahorita te lo voy a practicar, verga. ¿El sugar brown es otro pedo? Ya van a ser la 10. Ya me terminaron, venga. Ya van a ser la 10. Realmente afectó a mi autoestima en ese momento. Pero ahora estoy feliz por haber eliminado a esa basura. A esa escoria. De mi vida. A esa sabandilla. Saludos. Pues, ¿qué te puedo decir? Mira. No, pues es que el morro chamea de eso, que sea comprensiva la morra. Mira, por un lado, bueno, creo que será el mismo pedo de las mujeres con OnlyFans, ¿no, güey? 3.99, ¿cómo? 3.99 con una gran... ¿Eres García? No, güey, pero... O sea, no la comprendió en su jale el vato, güey. El vato vivía de los regalos y ese pedo y la morra no lo supo capitalizar. Ah, es vividor. Ya sacaste. No, güey, pero pues es que eso era para mí. Eso era, güey. Pero pues es que imagínate, güey, o sea, por una parte, estuvo bien por los dos. O sea, el morro no quería eso. Sí, ajá, porque el morro dijo, no, pues la morra esta le pone para estudiar, pero la neta yo no, yo quiero otro pedo, pues. Sí, yo quiero andar echando patas. Pero oye, pero en sí no era infidelidad, sino la verga y se enteró que le estaba pegando en la nuca a su ex. Pero pues... Eso no cuenta, güey, sinceramente. Bueno, en la... Hay raza, eviten mandar este tipo de historias. Cuando te culeas a tu ex y tienes novia, más bien la novia es el chivo. Digo, es la... ¿Cómo? ¿Es el chivo? No, a lo que voy es que si te culeas a tu ex, básicamente siguen siendo novios, güey. Entonces la persona, la nueva novia, ella es como el... La intrusa. La intrusa, exacto. Pero sigue siendo infidelidad, pues qué verga. A huevo. Pero si esa es la ex, güey, sinceramente, creo que ellos... La ex y el vato son la relación y la otra es la intrusa. Tú sabes quién eres, la que mandaste la historia. Ah, y aquí la estoy viendo. Tú tienes la culpa, güey. Fuiste la intrusa. Infiel. Tú tienes la culpa. Infiel. Es el cuerno y la verga. Tú. Sí. Ah, o sea que la morra fue, ¿o cómo estuvo? Tú tienes la culpa. La morra, el vato la cortó, carnal. El vato la cortó por andar de garañón, pues esa... Está bien, pues la desafanó. Es un vividor. Lo que le pegó en la madre a la morra que dice ya su autoestima es que se enteró que se estaba chacaleando a su ex, pues. Y a otras compañeras, dice. O sea, el punto es que le duele la ex o le vale verga. No hay pego. Pues le pegó en su madre mejor que lo mandó a la verga. A ver, ¿quién le mandó a la verga? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Sí, no más. Ok. ¿Cómo la ves tú? No, pues la veo bien, güey. O sea, sí. Me refiero a que... O sea, que está fomentando la infidelidad, marino. Estoy fomentando acá el... ¿Cómo se llama? El vertinaje. El vertinaje. El vertinaje. ¿Puera team WP? ¿Cómo que me hace decir que... Es un perro, güey. Están mirando en vivo ahorita. Oye, güey, no está muy vivido en tu casa este pedo, güey. ¿Cómo van a afunar? ¿Cuál? Team WP y Team Nicky Nicole. Siendo dos nacionalidades. No, sí. ¿Y ahí se quedó le pequeño? El A3 dijo. Es un pedo... Es Team Nicky. ¿Pero es por bandera ya o porque sí piensa que está mal? Con un argentino todo es por bandera, güey. Sí. Todo. Me huevo. Porque... Lo único bueno de Argentina es Messi y el Fernet, carnal. Pero díselo en una Argentina y te voy a decir... Estás en toda la razón, hermoso. Ay, te amo. A ver, así son los argentinos. Ah, ¿y sabes qué más? Así los veo yo. Son tres cosas. Aguantí, Messi. El Fernet. Fernando Gago. No. Y la Yus López. Y... Calma. ¿Qué es eso? Búsquenla. Pues van a arrepentir. ¿Quién es eso? Pepe Carrato la manda ahí en el Instagram. Pepe Carrato la manda ahí en el Instagram. Vieja wanga. ¡Dale, ya la conozco! Ah, Simón. Ya, ya, ya ubí, pues. Verino ya sabe qué pedo. Ya le dedicaste dos tres. Ya le dedicaste dos tres. Y el Chaco. Están desarrollados en ese sistema. Esto va, chupadio. Ahí estoy atorado en redes sociales. ¿Con qué? ¿Con argentinos acá? A la... A esa que dijo el René no la conozco. Ni la he visto. Ah, te estás barriendo, te estás barriendo. Te la voy a enseñar, güey. Te la voy a enseñar. Y a la Yus López también. A ver si trae mucho con qué. Cállate, huevón. Oye, güey. Entonces, ¿pura WP? Espérate, espérate, espérate. Quiero que la veas. Quiero que la veas. Sí, güey. Es cierto, güey. Es cierto, güey. Y eres team las novias de Alex Marino. Eres team Alex Marino. Las nuevas. Tú decides cuál. Fodricito, güey. La desafanaron. Ya la he visto. De este... Ya la he visto. Cabrón. Es escrito y la... Dale. Pues que no tiene ni una de la cara, güey. Ah, ya. Síguera, síguera, síguera. No se pueden ver los sentimientos. Se está pidiendo raíte, güey. Vamos. Se está pidiendo raíte. ¿Era el fake taxi ese o qué? El fake taxi. El video que abrimos. Se está pidiendo raíte. Es una montaña. Y me empezó. A ver si nos pasa un maillito. Si me levanta. Fíjate que... Fíjate que... Ya para terminar. Ya para terminar. De este... ¿Para terminar con qué, güey? El... No sabía que se amaba el... El episodio... Mira, pues... El episodio del... Del... ¿Día del amor, fue? ¿La amistad? Cuando dijimos de... ¿De acoger, matar y casar? No, sí. Pero... Pero cuando hicimos la pregunta de... Si tú tuvieras la oportunidad, güey, de... De irte acá. Una cenita acá. Chingón acá. Con una... Con una morrilla... Famosa. Famosa, ¿no? ¿Con quién sería, güey? Labraboso. Lómbrale. Labraboso. Famosa acá, bien famosa. Vivo la... Vivo la Perú. A ver, ¿con quién? ¿Con quién tú, güey? Labraboso, mi papá. A ver, Pepi. Porque yo soy... Yo soy guilletero y manicón. Soy guilletero. O sea, mejor, nomás para tener una buena vista a Scarlett Johansson y preguntarle cosas de Marvel y mamá. Pero mexicano... Ah, tú, qué romántico, güey. Sí, es romanticón, pues. Porque el... La pregunta fue por el día, pues. De que vamos a romantizarnos y la verga. Que la iba a llevar acá a Altos Canos a la verga y gastar unos 500 pesos. ¿Cuántos, cuántos? ¿Ahorrales? Igual Tule a la verga. Es lo verga. Vamos a llevarla al Tule. Sí, mon. Me imagino en el Tule. De ahí te vas a qué? La zona buena. ¿Quién lo olvidaba? ¿Quieres a carreras? ¿Mexicano o así? No, todo el mundo. ¿Quién quiere? Es que no sé cómo se llama, güey. ¿No sabes cómo se llama? Sí, güey. Pues, eh... Te puedes llevar a Cristiano Ronaldo. Alexis Texas. O sea... Es la que sale de la película, güey. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero ella la llevaría, güey. Ah, sí. Sí, mord. Es una que... Dime la película, cómo se llama. No, pues, sí, mord. Es la que sale de los Avengers, güey. La que está loca, güey. Que quería chingar. Ah, la WandaVision. WandaVision. Es la misma que grabó. Es la misma que grabó el Sina, güey. Esa es la que... Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, sí, güey. No, la que se quería chingar a Jack Sparrow, güey. Ah, esa es la otra Elizabeth. Esa madre no es de los Avengers, güey, güey. Ah, esa es de DC, güey. Es la Amber... Esa que está piratona. La que caga el pecho y la verga. Esa tumbadona del burro. Nunca has torcido tú a alguien cagada. ¿Con esa, padre? Aparte de la cagada, de la cagada. De la gumi cagada. ¿Ya han hablado de la cagada abajo de su casa? Esa... Esa quería que sacara. Ah, ok. Mira. Esa es donde lo han mencionado. Para allá iba, el otro pendejo. Para allá iba, para allá iba, para allá iba. Es que no lo quería sacar yo, güey. Una vez me fueron y me gritaron afuera de la casa. No, no lo quería sacar a flota yo solo. Quería que él solo. Verga larga, hijo de tu chingada madre. Cabezona. ¿Qué pasa si quieres? Caca larga. Con el date. Me tiraron unos perones. Y esa persona iba seguido a dar serenata a la casa ahí, güey. Y un día, la neta... ¿A quién le cantan serenata? Pues... Y me tiraron unos perones para arriba de la casa, güey. Te asomabas por la ventana ahí. Y me asomabas. Yo no soy a la verga. ¿Cuál me carajo, güey? Resulta que una de esas veces fue esa persona como que traía chorrillo, güey. O sea que tú eras el Jack Sparrow de la morra, güey. Y yo... Sí, amor. Y yo no conocía... O sea, yo no... Yo no sabía... No, güey. Es que es neta porque yo no sabía... ¿Bajaste a verlo? No, no, no. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Como que ayer me dijo el vecino de abajo... No cortes, güey. Lo protejo. Bueno, pues me dijo... Pero era cuando... Es que eso salió natural. No, no, no. Esa era... Tú dices que irías en los tardos. No, no, no. Al siguiente. Es cuando vivías a Pireño, güey. Al siguiente... Vivía allá para ir morir. Al siguiente día, güey, me dice el vecino... Oye, güey. Ayer vinieron, güey, unas morras. Y trajeron un desmadre. Te apelaron en el carro. Y ya me he dado cuenta yo, pero... ¡Nétale! No, pues te apelaron en el carro. Y sí es cierto, pues te quebraron el vino, güey. Eran unas morras. Pero todo bien, güey. Lo que hicieron de padre. Pero guay allá abajo de la escalera, güey. Yo salí, me asomé. Y la morra estaba sin quechaba cagando. A la verga. Y me dejó un cagabón. Así de cuenta. Dije, ¿qué onda? ¿Quién va a limpiar ahí? Y me fui y me asomé. Era padre. Una cagada de vaca. Así era. A la verga. Vomitó. Y fue verdad, padre. Y yo hasta le decía a la persona... Oye, no mames. Me cagaste abajo de la escalera. ¿Qué pasó? Estúpido, pendejo. Y uno fue. Que la verga fue mi amiga. No, pues ahí se echaron la bola. Saludos. Pero no me lo negaron. Saludos para los Navarrete Show. Navarrete Show. Saludos para los Navarrete Show, güey. Eso morro, güey. Lo vamos a invitar. Una morra te cae el carro y la otra te cae las escaleras, ¿no? ¿Qué sé? A la vez. O sea, que algo tiene que ver con la cagada. Y luego yo limpio la cazuela de cagada. Entonces... Eres cagalover. Entonces soy cagalover yo, entonces. A lo mejor. Y me gusta sacar la cagada. Oye, ¿la limpiaste? No, pues no. ¿Le echaste cal, padre? Le hablé a mi compaquín. Le hablé a mi compaquín. Compaquín. Venga pa' acá. Se la comieron los perros. ¿Qué cosa es, no, pa? Hay que irte a esta cagada. ¿Se lamentaron la morra? No. Eso es una mame, pa. Hay que lamentar la morra. ¿Qué mami? Se fue y ahí está. Fue historia verdadera, pa. Parece chiste, ¿no, carajo? Parece chiste, pero es anécdota, ple. Pues es que la vida. Lo ves, la neta, si tienen ganas de cagar, ¿pa' qué van y visitan al novio, hombre? Eh, novio. Ex novio, güey. Era ex novio en ese tiempo. Ah, era ex novio. En ese momento fue ex novio. Bueno. Ex novio, sí. ¿Pa' qué van y visitan a Capo? Al chivo, hostia. Sí, pues pa' qué. Pues mejor queden en su casa. Pónganse bien pedas ahí con canciones de la Yeni. Con un baño cercano. Sí, molo. No se les ocurra ir y agarrar la cagada. Sí, pues. Estoy bien peda. Ahorita vengo y me entré la Yeni Rivera a ir a quebrar los virus del vato. O a lo mejor, oye, güey. Pero a lo mejor, fíjate, ese fue el pensamiento de la ruca. Ojo, este hijo de su puta madre. A ver, le hubiera dejado un cagadón ahí. Pero se le dejó al vecino. Sí, pero se le dejó al vecino. Valió bien. A lo mejor esa fue la tirada. Se le dejó el carro. Se le dejó el carro. No, pues es que... No, pues es que se dijo ya... Es que dijo ya se le aventaron la del carro y ahora me tocó por la cagada. Enfrentito de su puerto, güey. O algo así, ándale. Como que enfrentito de la puerta. Ya si de plano estás perdiendo la batalla, aunque sea tu novio, estás peleado con ella, dile que te abre la puerta y que te deje entrar al baño, güey. O sea, no mames, güey. No, pura verga. Deja otra que se cague. No, no hubieras dejado entrar, culón. No, la verga, eh. Y si vamos, ¿qué cagando? ¿Me dejas entrar? No te sí, Pepe. Si me vomitaste la cama, a ver, güey. Vomitó sopa, marucharon. Pepe estaba dormido. Los culones me llevan al médico. Ah, sí, hijo de su puta madre. ¡Me echamos al médico! ¡Ay, cabrón! ¡Fuimos tres! ¡Ah, yo! ¡El lindito! ¿Quién era el vagón? ¿Quién era el vagón? Ahí, pues. No, ya vagón como soldado se la dejo. ¡Ah, no! ¿Qué fue ahí? No era el vagón. Ya sabe quién, no. ¡Ah! Oye, ¿a quién vomitaron en la cabeza en la casa, güey? A ti, buen Marino. A ti, buen Valles, güey. Este, verga, le vomitó, pero el carro al Sina, la verga. ¿Qué no? Al Sina fue, verga. ¿Y si fuiste cómo, verga? No, verga. Fue al Valle, güey. Al Valle le vomitó el carro. Al Sina, una vez que venía ante Magdalena, le vomitaste el carro a la verga. Ah, sí. Ah, qué, güey. Vale, verga que sí. ¿Y en ese carro? Imagínate cómo andaba. Fue de lo mal día que venía. No me acuerdo que nada, ni me acuerdo. Me acuerdo de la del Valles, güey. No se perdía, me acuerdo. Es que hay una foto, güey, que están en la casa, güey, mis y yo. ¿Y? ¿Cuándo te conocías? ¿Quién es el Valles? ¿20 minutos, güey? ¿Tiene aguanto otra meada? Por dos. O eres tú, güey, es el Valles, no me acuerdo. ¿Qué pedo? Ah, valió, güey. Vamos a hablar de mi arco. Sobre, güey, que le va bien. Que le va bien, güey. Oye, güey. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que... Más acércate un poquito porque el lado no te escucha. ¿Está alguien vomitado, güey? En la cabeza de uno o cerquita, güey. No sé si tú estás acostado o el Valles acostado. Votados, güey, pero... No, Ceniza, Simón. Ceniza y Cenicero. No, son cenizas. Pero... Ah, nunca me he vomitado, güey. No, creo que fue el Valles. ¿Tú vomitaste al Valles entonces, güey? La verga está igual de culero entonces, ¿no, güey? ¿Cuál? Bueno, ahorita que viene estos datos le voy a hacer la pregunta. Pero ahorita se la juré haciendo ustedes. ¿Cuál fue, güey? Así que tú digas, ¿sabes qué? Me descontrolé a la verga en peda y valió verga. O sea, culeramente que te levantaste el siguiente día y no era tanta la cruda física, sino moral, güey. O sea, que... Putero, güey. O sea, pues cuéntame una nomás, güey. Una que hayas hecho así de que... La más, güey. La más, güey, o sea, me pasé de verga. No, la más no la puedo contar, güey, pero tengo una chill. Sí, mon, a ver, échotela. Allí en Hermosillo vivía con unos compitas. No te la sabes como siempre de Rumi, güey. Sí, mon. Y vivía con un compita ahí de nuevo y otra piratona que no conocía, la neta, la morra. Sí, mon. Tiempo de calor, güey. Y pues los que me conocen saben que he dormido. A la verga me paso de verga. Ah, sí, este vato se pasa de verga. Sí, mon. O me en puto, o me hondeo. Sí, es sonámbulo, hijo de la verga. A la sorda nomás. A la sorda. A la sorda. Bueno, entonces, me acuerdo que me prestaba un pinche abaniquito, ¿no, güey? Y luego... Le metí la verga a la abanica. Llegué bien caliente y le metí la verga a la abanica. A la verga. A la verga, ¿no? Entonces, Simón, güey, me dormí. Todo pegajoso. Pinche calor del museo. Nos acabamos de cambiar. No teníamos ni mar. Fierro, pues llegué a una posadita, creo, de ahí, de Ingeniería Civil allá en Hermosillo. Y en eso, güey, en lo que me quedé botado, yo creo que se hondearon y me pierden el abaniquito, ¿no? Me estaban toque y toque la puerta, güey. La morra con un... Con un... Su novio, amor, ni había ido. Sí, güey. Y yo, pues, dormí, ni me acordaba, pero a Woke iba bien pedo, por eso dije, eh, cállate el hocico, no te voy a animar, deja de tocar, como de chinga, yo creo que dije. Sí, güey. Ni los conocía a los morros, imagínate. Ajá. Ah, órale, bien contigo, pero no te vas con ellos, pues. Tenía dos días que me había cambiado. Ah, órale. Presentación, carta de presentación. Con mi compita, el del nuevo todo viene, a esos piratas no nos conocía. Bueno, después de eso, güey, Simón, me desperté como a las cuatro de la tarde a la verga, un domingo, en Malía, ¿no? Simón. Y ya en eso, cuando salgo, güey, me dice mi compa Ricky con un curón. Ah, el Ricky lo saqué a flote. Me dice con un curón, el verga, que, oye, güey, qué trance, y la verga, no te acuerdas lo que hiciste ayer. No, güey, le digo, ¿qué pedo? No, que andabas dormido, y si le hiciste pa' que el vato te pide de la manico que te prestaron. Y, a la verga, no, pues no lo conocí, no sabía qué trance, cómo me va reaccionando. Pero él y yo nos curamos, pues sabiendo de las pendejadas que hacemos. Y en eso salgo, güey, y la verga, y el resfriera de la morra, güey, o sea, la morra del vato que se le dice de pedo, yo dormido. Todo mismo andaba afuera, chingasumar. Y, te corrieron a la verga. No, no. De hecho, la casa la estaba rentando en Ricky, por eso le van a ganar. ¿Qué tenías de mandado? Lechuga, camarón. Sí, lechuga, cabeza, dogos, calacranes y la verga. Tortillinas, tía rosa. Una no es cierto. Es que, para que sepan el contexto, de ustedes que se fueron, estaba preguntando que si a quién le metió la verga más duro al marino, güey. Ajá. Y se... En la cara. Déjame acordarme y la verga. No, güey. Hicimos una pregunta de, ¿una peda que te hayas pegado macizo, güey? Y que al día siguiente hayas tenido más cruda moral que física, güey. Yo pensé que ganas de matar al marino, güey. Yo tengo uno, güey. Démelo. Démelo. Pues entonces el marino ya contó la suya. Sigue mi compa aquí, mi compadre. Ya conté la mía. No son mías. No son mías. Son de ustedes. De hecho, la... No me pongo pedo. Entendí mal la pregunta, güey. Era de que... ¿Cuál era tu historia que odiabas al marino, güey? Y es la misma peda, güey, que me das más de arrepiento moralmente, güey. Y el marino es culpable de mi sufrimiento y de mi trauma, güey. Éxatela. Año nuevo, güey. Son sacador. Pedota en el Sky. Sky. Sí, como Light. Sí, Sky, Light. Primero fue Sky. Fue primero Sky. Y el marino y yo hace cuenta estábamos adentro del antro y la verga y entramos al carro a fumar. Y en una de esas se nos quedan las llaves adentro del carro, güey. Y ya se acabó el antro y la verga. Tuve que cobrar el vidrio, güey, con una piedra, güey. Para abrirlo, güey. Ya estoy como pendejo todo el otro día buscando un yunque, güey. Y luego... Yo no tengo la culpa. ¿Un yunque? Ah, para el vidrio. Sí, sí, por el vidrio. Estuve ahí. La segunda parte de esa historia, güey. Ese año nuevo fuimos con el... la familia de uno del Sina, creo que era. Y el marino, yo y unas personas... Iba, creo que la... una morra contigo. Sí, carnal. No me sé el nombre. Antes de 2018. Sí, obviamente. Hicimos... No, estamos en el 2004, güey. Verga. Ibas en el... En el... Nos pegamos una pedota de ese nuevo con el Sina y ya nos íbamos a mi casa a seguir, güey, porque yo tenía pistola en la casa, no sé qué, güey. En ese momento no sé dónde estaba mi familia, pero en mi casa no estaba, güey. Sí, soy golleta. Y en el camino, güey, me paró un chota, güey. Y me subí a la patrulla y la verdad, no, que hueles al alcohol y la verdad, yo ni nada pisteando. Bueno, la gente así. Ah, qué bien, qué bien. Y... Si no quieres... Y me tuvieron que bailar con Feria, Simón. Antes eran más flexibles. ¿Cómo era la patrulla era? Bien chiva y la verdad, ya, cruda moral, el vidrio roto, ya me bajaron Feria, al fin ya llegué a mi casa, listo para poder pistear a gusto. Dejé mi teléfono en la patrulla, güey. Dijo, güey. Le tuve que decir a creo que a ti que me llamara y la verdad y me conteste el chota. No, pues vamos a vernos en el super del norte y ahí te lo doy. Venga, sé que viene en todo. Y voy en caliente, la verdad, güey. Y ya me da mi teléfono y la verdad. Llego a mi casa, güey. No hay nadie más que esté a dormir, güey. ¿El marino? Sí, güey. ¿El ocasionador de todo? No, no, güey. Fue cuando te bailaron, ¿no? Sí, güey, me bailaron. Todavía, güey. Me da cuenta de las otras personas que yo no conocía, güey. ¿De tu casa? ¿En la casa de la verga? Sí, güey. Lo bueno que eran puras cosas mías. Yo llevaba mi computadora, mi teléfono. A mi verga, Marino. No era mi teléfono el que me iba a lo dejado. ¿A quién metiste en la casa? Eran unos guasones, güey. De hecho, ¿te acuerdas que de ahí fuimos a buscar al chente? ¿De dónde chingado? Fuimos con el chente. Sí, o sea, esa fue una amanecida también. Sí, güey. Mucha historia en un lapso de 10 horas. Acuérdate, güey. Ah, ni me meto en esa bola. Yo nunca me conocí. Después fuimos a buscar los guatos, güey. Y no salió nadie. No salió nadie. El pedo es que estuve en Márgaro. Fue también creo que la vez que fuimos con el cine, güey. Y me caí a la verga al pinche barranco. Yo que no, güey. Ya sería mucha mamada. Ese fue otro año nuevo. Ese fue otro año nuevo contigo también valiendo verga. Eso me caga año nuevo, güey. ¿De la solia ya? ¿Y tú, chente? Yo. Así que al día siguiente te habías levantado y has dicho, iba, iba. No, pues tengo varias, zapas, no, hombre. Un chico de curvas morales, zapas. Es lo que te digo. Cada fin de semana. Cada fin. El chente nomás se toma una cheque. Y ahorita anda bien mal. Y pierde su familia, raza. No, no, no. Es cierto. ¿A dónde vamos a ir, pues, ahorita? Ahorita vamos a seguir a la pena, pero no tengo ninguna curva moral porque no me arrepiento de nada. Uy, ya van a cerrar el expendio, güey. Son las once y media. Las once y media. No, hay que hablarle a aquel vato. No me acuerdo de una que tú digas tanta curva moral más que cuando me han amarrado pues los shotas y que me han quitado el carro. Que te dejan 36 horas en el bote. Ah, sí. La curva moral más fea y que más recuerdo yo pues que sí estuvo a punto de marcar fue cuando en la salita Papa Sanvir que el marino le tiró un... Ahora le quieren broncar a mí, güey. Le tiró con un... Le tiró con un... Policía municipal, él fue... De vidrio le fue y le estrelló al comandante. ¿Te acuerdas que te fuiste recio, no, verga? Bueno, la neta. Va yo, verga. Y ahí esa sí me dio curva moral porque... Ya lo hemos platicado de esa raza de que hay foto y la verga cuando lo fui a visitar yo que estaban adentro de la celda, sí. Pero sí me dio curva moral ese día porque estaba morro, estaba pendejo. Pues ya ahorita de grande. Sí, sí, que ya no está morro. O sea, ya no está morro. Esa es lo que voy. Esa es lo que voy. Que ahí sí me dio curva moral. Ahorita de grande, ya de pendejo me va a dar curva moral. Ya de grande, pues yo solo me lo busqué. En ese tiempo como que cuando está morro dice, yo me busqué este problema. Y dice, ay, no, ¿qué pasó? En ese tiempo sí me dio una curva moral porque llegó un punto donde me llevaban con un vato amarrado y me dijeron. Le dije, al vato, ¿pa' dónde vas? Así me llevaban con un vato así en la... Oh, padre, ¿puedo hacer eso? Me escucho lo que viene acá. Le dije, y... Pero, ¿a dónde vas ahorita? No, pues vamos para hacer eso. O sea, yo en ese tiempo de morro dije, a la verga hacer eso. Llevo a la verga, dijiste. Sí, nomás le quebré... El cherries, no sé usted. Sí, mon. Sí, nomás le quebré un vidrio al chota. Pues esa sí me dio curva moral porque se andaba bien pedo para ese día. Te iba a pedir un cuadro ya, padre. Yo esa vez me salvé... El René... Masíso me salvé. Siempre se ha salvado el René. Iba, iba. Por eso te digo, como que el René, como que nosotros uno ya no controlaba ese pedo y como que el René dice, este vato ya anda a peder. No, güey. No, güey. Esa vez yo me salvaste y ahí te fuiste al voleiro. Pues me acuerdo. Me fui al 69. Sí, después yo iba al 69 y después se salvó. Esa vez me acuerdo que les dije, no, soy hermano. A ver, era caliente. Al rato nos guachábamos, al rato. Al día siguiente me marca creo que la mamá del... No, la mamá del Sina, güey. Se me hace que me marcó. Llevan unos burritos al niño. El Germán, güey. El Germán era hermano para que si era cristiano. Sí, sí. Me marcó. Y me dice, oye, no sabes nada... No sabes nada del Sina, o sea, del Luis y la verga. Y a la verga, pues... Hombre, nos pegaron un oso papón. No, pues, nos miramos juntos, pero pues ellos se quedaron pisteando y la verga y yo me abrí. ¿Te acuerdas del vato todavía? Yo no, güey, güey. Y ahí están, güey, todos los... Papá buscándolos a la verga. ¿Quién les llevó? ¿Quién les llevó? Comida. Todos nos llevaron comida. La Amparo, güey, les llevó burritos, ¿no? Eh, güey, comí más chilo allá adentro que afuera. Hasta cigarros. Todo el kit. Yo les llevé cigarros, güey. Yo les llevé cigarros. De repente, a medio chile para acá y en Augusto dormido. Oigan, Vicente, ¿qué onda? Vas para afuera. Dije, ¿y? ¿Sí o no, güey? Y a hacer pie. Ahí los guachos, yo ahorita voy a ir por ustedes. Vas para arriba a declarar a la verga, me dijeron. Y fue cuando me llegaron amarrados al C4 acá. Y dije, ya salí. Aquel vato lo dejaron ahí. Se van a salir a la verga. Pura verga, me van a declarar, güey. Fue cuando llegó el vato y me dijo, cabrón, hijo de tu chingada madre, me quebraste el vidrio, pendejo. Y me decía el vato, pero estaba amarrado acá. Y decía la mamá del marido, no le grites, pobrecito. Decía la mamá del marido acá. Hasta tu mamá, mamá, porque, o sea, dan todas las doñas también. Todos, o sea, y llegué a hacer cuatro. Y estaba, al primero que mire fue al Guasón, güey, al Toño. Pero me da un chingo de cura que cuando pasó ese, no, güey, nosotros no fuimos, güey. Oye, pero aguante. Nosotros no fuimos, güey. Mira, ahí está el chilo, pues. Mira, aferrados. No, güey, nosotros no fuimos. Es que los morros. Nosotros íbamos. Yo me comí la historia que eran, o sea, los morros, espiatorios, a los morros. Íbamos en un ocho. Yo me desaferré de que yo, eh, güey, no. Tú la tiraste y sientes, no, güey. ¿Cómo no? Y el marino sí sabía, y le decían al marino, cállate a la verga, y nos señalamos que nos iban a amarrar. Si o no, nos alcanzaron por allá lejos. O sea, que tenía la maña a este vato de agarrar y la tiró Patrizio acá, según me dio. Estaba el hotel ahí. El marqués de cima y ahí sospearon los estatales. Ya se cuenta que estaba una barda grande, pues. Ya andaba bien pedo para meter. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, pues en aquellos tiempos. No, era yarda de esa madre. No, güey, era un tarro el que tenía, que me tomé acá. Y ahí se tiraste. Y dije, ya le compusiste, era una botellita. Ah, sí, era una botellita. Y yo descalabraba, y qué loco. No me acuerdo ni qué era. Sí, con una media, pero con un tarro, güey. Eso era la verga. Va para las Islas Marías a la verga. Me tomé la cheve acá. Qué loco. Dale, terrorista. La venté así para atrás. Y a la verga, atrás estaban todos los carros parqueados los estatales y le fui el ideal del comandante para el pura barba. No duraron ni tres segundos los vatos en subir. Qué hijo de su puta madre. No, 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 así no bajamos. De verdad dijo el cine, la neta, la semana pasada, algo así, vine y un pendejo hizo eso y de verdad llegaron los estatales. Salgo fue un camarada. Y en eso, nos llevamos a la verga, nos fuimos todos al ranflón y en eso llegan como 10 patrullas, pero. La rama italiana. Pero íbamos, anda pues acá, y las patrullitas. No, nos tomamos de frente todavía. ¿Qué huele mi apá? Dice, con un tarrón en la mano el terrorista. Y ahí nos fuimos, nos fuimos al Oxxo, unas papitas bien cachetones. Llegamos bien verga al Oxxo desde las 5 de mayo. Acá hubo una papita y llegamos y en cuanto de algo, shhh. Sigue siendo la historia de la salita, Sí, eso, güey. Es como la de sangre por sangre. Esa madre sí me dio cura moral, pues desde ahí partió esa madre, sí me dio cura moral y es la única que tengo. No, pues si yo así. Ya la de ahorita de peludo, ¿cómo me da cura moral de peludo si yo estoy lo que estoy haciendo aquí de pendejo? Al contrario, disfruta de hacer un 36 horas a gusto. Pues ya dije, ya si me amarran, ya de peludo me pasó una. Ya si me amarran, no voy a trabajar, es el verga, me pedo. Como sea, me van a la yegua todos los días. Me van a traer botana, me va a caer la yegua. Me va a caer el sufrido, claro, hermano, si no caguen, hijo de su chingada madre, porque amézco. Como así no la verdad. Esa vez que lo metieron al bote, fue la vez que llegó el Sammy también ahí. Que tenían al Sammy, lo paniqueamos ahí. Le dijimos a los piratitas, a los que andan, hay dos, tres pokémones que están ahí también atorados con nosotros. De hecho, hay también video de cuando salieron del bote. Tú los tienes, ¿qué no? Sí, güey, está en el Facebook, se me dice, salieron del bote, sí, güey, que grabamos al Toño, que sale con las... No, esa es otra, güey, que sale con la... Puro compas delincuentes tienes a la verga, cuando salió con las objetos en la mano. No te junto con el marino, pa. Esa es la mala suerte. Un malandrón. Que sí me cambió la vida. ¿Cuánto tiempo nos queda, Judy? ¿Las acabamos, las historias? Que siga, que siga, que siga. Es que yo quería preguntar, sí, que si le gustaba que le chuparan el culo a estos vatos, él quería preguntar. No. Nunca. Que te metan en la lengua. O si le han chupado el fundido. En la cazuela. Jamás. A ver, ¿cómo estuvo? Bueno, espérate, espérate, espérate. En esa manera también está el René incluido, güey, como dice, un ángel, güey. Y a que este gran hombre pasó y también estaba este pendejo que está ahí sentado en el teléfono. Saludos. Ese es su ángel y también estaba, güey. El ángel. Antes de nada, nunca levanten músicos de la calle, chamaco, es la neta, güey. Nunca lo hagan, ¿Qué hago yo, güey? Jamás. Sí, son los penins. No, algo bien. Saludos para el compa Hansel. Guau. Ale vos. Ah, te digo, güey, no, estamos aquí con el negrito, güey, pisteando, güey. Un compa, mi compa él escribiendo, un saludo también, ya te la sabes, güey. Y fuimos a recoger un camarada, güey. En el camino estaba un cholo, güey. Mira, tía, con una guitarra. Sí, güey, con una guitarra y este, mi compa, lo subimos a la verga y se frenó en seco. ¿Qué onda, morro? ¿Qué sabes tocar? No, pues que toco. Y no, pues que de todo, súbete, Luis. Lo subimos y terminamos con este vato pisteando, güey. O sea, levantaron, según ustedes, músicos. Andaba a los niños, güey. Era un cholo, el comentaba en Lamento Boliviano, te la sabes, pero también se sabía una es de la Ariel Camacho, Sí, güey. Así, güey, ese es el contexto. Se sabía de la Ariel Camacho, ya con eso pasa. Fui saqué el mariachi, el tule y la verdad. Igual, güey. Nos tocó y la verga menizó y ya fuimos a dejarlo al cholo, güey. Y le pagaron el morro, pura piste. Como 20 bolas, 20 dólares y dos idas al tiradero, güey. Ese fue el pedo. La primera de cuando lo recogimos moto el vato, le compramos moto. No lo hagan, no lo hagan. El pedo es de que vives sin drogas. Aguanta, güey, ya lo dejamos, güey. Me dejó en mi casa este vato, mi compa, güey. Y como a las 3 horas me marca, güey, bien amanecido, güey. ¿Te acuerdas que hicimos anoche? Simón, o sea, sí, güey, o sea, fuimos y me dejaste la verga. Hubo un pedón, güey, hace cuenta que este vato, güey, hizo un cagadero, güey. Tumbaron un tirante, güey. Pero tú no, no andabas. No, ni mi compa, ni mi compa, ni yo, No tuve nada que ver, güey. O sea, el vato lo agarramos, lo pisteamos y lo dejamos, güey. Como te llevamos al tirante, lo surtimos y a su casa, güey. El morro, cuando lo dejamos, volvió con su cliquita de locos, güey. Tumbaron el tirante, güey. No, no. Hicieron un cagadero, güey. La neta hicieron un cagadero. Ay, no. Y a las 3 horas nos andaban buscando a nosotros, cariño. Esas amistades que cargan. Porque los del tiradero dijeron, ay, la verga tiradero. Por el carro, pues, por el carro. El último carro que vino fue este, y pues éramos nosotros, nos sacaron a flote, güey. Y le dice mi compa, Dios, santo y señal de vivía también, si van y te preguntan, me decía, diles que sí. Oh, que me van a preguntar, verga, le digo, no van a decir, ay, mijito, ¿qué hiciste anoche? Sí, güey. Tras, tracas de subes. Ese día fue un 24 de diciembre, o sea, 24 y si salvo el René nomás. Salí pura verga, a ver, a ver. Ah, güey, spoiler alert, güey, el 25 de diciembre amaneció con la panza verde, mi compa tirado, güey. Uh, pero ¿cómo con la panza verde? Guitarrista, güey. Pues ya sabes. Se comió unos hongos y valió verga. Lo desvivieron, se desvivió el vato. Se desvivió por la música. Se desvivió por la música. Por la música. Pero, güey, dio la vida por la música. Por ese pedo, güey, dejé de pistear con estos vergas. ¿Cómo se llama el vato, güey? Valentín Elizalde, güey. Ah, dale. ¿Qué pasó con el gallo? No te metas. Charino Sánchez. Bronco Junior de la Sierra era, güey. ¿No lo conociste? Y sí, güey, esa fue la que me cambió la vida, creo, de pistear con gente que toca música, güey. Ah, con gente que toca música. No, gracias a Dios, ya sea hermano. Gracias a Dios, yo tengo, ustedes lo han visto. Tres años limpio. Yo lo conocí en la loquera, la hija de chingada madre. Yo tengo una chila, pero dura como 10 minutos. Una del René, no sé si quieran que siga. No, 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 dice ir a iraguaya. Fíjate, ahorita que están, están contando con así de shot, así la verga. Yo también tengo una que también andaba a este verga, yo creo. Andaba, ¿quién más? George Troquita. No, no sé si andaba en la Angelix también, güey. No, no sé si andaba en la Angelix también, el pato no iba. Éramos la bolita de nosotros, güey, la bonita de nosotros. Pero, pero no me acuerdo en sí quién es, pero a este verga sí me acuerdo. No sé. Chiste es que andábamos pisteando en la calle, ya te la saben, de rebeldes. Y nos, y nos, nos, nos atoraron unos shotas a la verga. ¿Cuándo? Pararon. Por pura ansiedad. Nos pararon y ya, bien pendejo nosotros. Y andábamos, o sea, teníamos pisteando como desde las 2 de la tarde, como el compadre de este vato, el compadre. Como ahorita la vez. El sabrochado. Ya traías dos camisas, dos botones de la camisa acá, bien. De abajo, y el sabrochado. Ya parabas el pecho así, yo no decía así. Simón. Simón. Y este, y ya güey, el chiste que... Saludo compa guachón. Y ya este, nos, nos pusimos a, a pistear en la verga, andábamos, ya era noche, güey. Bueno, ni tan noche, güey, como a las 10, yo creo que eran. Es que no sé, pero sí, pero sí duramos pisteando un chingo, güey. ¿Por qué te paniqueas? No, no, sí duramos pisteando un chingo. El chiste es que andábamos a hacer huevos. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? Y dijimos, ¿sabes qué? Si nos paran, digamos a los que son bien pendejos, traemos unos chocolates, si nos paran, nos metemos el chocolate en merguiza, y pues, así fue, güey. Nos pararon, agarró el chocolate, estaba todo derretido, me acuerdo. Era un chocolate de Bailey, así como, así como el Magic Honey ahorita. Y ya, abrimos la ventana y la verga, pues ya sabrás penetrado al pinche Carrashe. Un día, Chotaca, ¿qué andan haciendo y la verga? No, pues aquí andamos dando la vuelta y la verga. ¿Qué onda, Chotaca? ¿Andan tomando? ¡No! Sí, así, ¿qué andan pisteando y la verga? ¡No! No, no, todo bien y la verga. ¿Qué onda, qué prefieres? ¿Qué onda? Bájense, una revisión nomás de rutina y la verga, ¿no? ¿Cómo me cae gordo que te bajen? Simón, Simón, todo bien. Mira, güey, literal, güey, literal, nos bajamos, nos dijeron, pongan las cosas que traen en la cajuela, la típica. Simón. ¿Y sacaste una carta de Yubi? Ah, ya me acordé. Saqué, saqué, un condón. No saqué el celular, un simi condón. No saqué el celular, saqué la cartera y los chiquillos. ¿Qué onda, qué onda traía acá? Un condón. Un condón y la verga, y ya, güey. Inga, es un condón. Mira, güey, en cuanto pusimos las cosas, en cuanto pusimos las cosas, pásala. Órale, güey, por sacar la cartera, dijeron amarrados como puercos a la verga, güey. ¿Pero qué? ¿Por qué? Nomás por su huevo, o sea, ni siquiera. No andaban tan pedo. No, no te está contando la, se puso pendejo mi compa. No, no, te veías un pedo a ti. Había un cafetito que te daba. Ya sabes que. Eso no me acuerdo. Sí, así me acuerdo, te estoy diciendo. Ey, compa, soy. No, tengo un tarjetón de que el vato. Tiramos charola, tiramos charola. charoleo, este vato. Acordaba de eso, la neta. Salió charoleo, pero con el café. Ahora aquí, pero qué bueno que está aquí, guasha, para qué. Trabajando. Sacó, Simón, sí, es lo que dijo, somos. Trabajando. Somos gente de Lelo. Lelo, el vato así nomás. Gente de Lelo, Lelo, verga. Niacas. Para adentro del chico, güey. Pero si traías el café de Loxo, ¿por qué se paniquearon estos vatos? Traía el café de Telemundo, güey. Pinche cajera, sobres, amarrados a la verga. No, güey, el chiste es que en cuanto nos amarraron los vatos, güey, no hay sistema. No te digo que yo no había sacado el celular, güey, no lo había sacado de la bolsa. Entonces el vato me subió. Es un arma. No, me subió a la patrulla. Te querés chingar. No, y como, no sé ni cómo vergas, güey, no sé cómo vergas, me saqué el celular, güey. Pero sí, me acuerdo que el vato nos, cuando. No, verga, por atrás, güey. Y me dice así, sí, no tengo que. Ah, lo traigo en el fundido. Con el culo, con el culo a la verga. Con el culo de dormir en el bote a la verga, uno hace hasta lo que cabrón. Me saqué el celular, güey, la verga, le marqué a mi papá y la verga, así, así, y la verga. Vamos ahí. Te di el teléfono a ti, güey. Sí, porque a este güey nos lo amarraron. O sea, le dije, no, vámonos todos, porque yo venía manejando, pues. Y se acercó este vato, se acercó. ¿Cómo fui en el carro, güey? Se acercó este vato, no sé cómo, y le di el celular, güey. Y le dije, güey, porque dije, si me tuercen, pues me van a... Porque ya nos habían pegado... ¿En la poca? No, no, yo creo que cuando, cuando nos hicieron así para abajo, güey, este, me... No, güey, o sea, no, pegamos la cara, puede ser, en el, en el cofre, pues. Y el chiste es que traía abierto el hocico, güey, traía abierto el hocico. Entonces, cuando íbamos al C4, me dijo el vato, ¿qué? Muy verde, ¿qué es la verga? ¿Qué cae? Y eso sí me acuerdo. Porque le hablaron al vato, y le dije, no, güey, ¿qué onda? ¿Hazan el paro con el morro ese? Y la verga, así, así, sí. Y el vato, ¿qué? Muy verga, ¿de quién eres gente? Y la verga, quedan metiendo mafio al vato. Somos gente de nadie, le dije al vato. Pero pues, me acuerdo que sí, todavía bien verga, y le decía, pero pues ahora sí, ya te la aventaste, ahora sí. Yo venía con usted. Paga las consecuencias. La blog esa, la de rama, sí, cuáles de chingada madre. Tú andas con nosotros, ¿sabes? Sí, güey, esa vez fue. Ah, pues ahí está, verga. Y el chiste, el chiste, el chiste de eso, güey, fue que al día siguiente, yo sí me levanté bien, bien macizo, con crua moral, güey, de que pues, bien pendejos, pues, porque nos, sí, porque bien nos pudimos haber quedado en una casa a pistear, pues, pero pues andaba jugando en la alberga, pues en la calle, jugando el bravo, nos pedía una verguiza. Sí, güey, la verga. La verdad no dormí en el bote, gracias a Dios, pero sí, estuve a punto de, güey, la verga, al chile. Así nomás. Así nomás. Y con esas historias, plebes, se cierra nuestras anécdotas. Cerramos este. Qué gusto que hayan venido, chamacos, casi nunca estamos juntos, sí. Un gustazo que estén por aquí. Gracias por invitarme. Acabando esto, vamos a ir a darnos en la nuca entre nosotros. A chuparnos el culo y habrá que saber. Sí, Pero voy a cagar primero, voy a cagar primero. Yo lo quiero cagado. Mi compa ya quiere vomitar, voy a probar vomito de mi amigo. Para que me chupe el culo cagado, gente. Con el favor de Dios. Sudado, que es el único que suda, ¿quién no del culo? Un pito empanizado o uno con una lacra encima. O uno con lechuga, la verga. El que esté más acá, más... ¿Te imaginas, gente, te pongas una perla en el pito pero en forma de lacrán? A la verga. Y te lo empanizas y mi compa se lo come con ella crema también. Estaría chilo y que te fueras a vivir a Durango, de caballerango. Lo primero que tenía que hacer era enseñar a esa madre. Pensé que culiarme al caballo. Primero le decía así, meterle el pito al caballo, a la verga. Que no sea de Durango, le decía así. ¡Órale! ¡Gracias de Shippie! Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitter no, X, X. Only Fans. Simón, Only Fans. Only Fans. Búsquenos a todos. Tenemos al Marino. 399, nada más. En Sartana, el fundido sí la tiene, pero la tiene. Búsquen ese contenido, está bueno, está bueno ese contenido. Aprobado. Suscríbanse a la página de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio, plavios. ¡Ánimo! Se ponen a voltear, ya anda borracho el güey. Bye. 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 ¡Gracias!